Por su parte, la Oficina de Gerencia y Presupuesto emitió comentarios escritos sobre las resoluciones. Bienvenidos todos nuevamente. Cada organización tendrá un periodo de 15 minutos para hacer su presentación o deposición y posteriormente los senadores que estén presentes tendrán turno de interrogatorio los que se concederán conforme al orden de llegada de los integrantes de la comisión con un máximo de cinco minutos a cada integrante, aunque esta presidenta y el presidente del Senado no estamos sujetos a dichos límites de tiempo. Al comenzar, les solicito que por favor se identifiquen e indiquen su puesto para cuestión de récord. Luego podrán realizar una exposición inicial sobre el proyecto y posteriormente los integrantes de la comisión harán las preguntas que entiendan necesarias. Ahora pueden, ¿verdad? Los invito a que comiencen con su deposición. Nuevamente, buenos días y bienvenidos. Muy buenos días, honorable senadora Rosa, honorable senador Newman. Para efectos de récord, yo soy el ingeniero Emilio Colón Zavala. Soy el presidente inmediato de la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Me acompaña a mi derecha el ingeniero Agustín Mújica, también expresidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico. Bienvenido. Buenos días a la honorable comisión, así como a las senadoras y senadoras que le integran al público presente. Es pertinente mencionar que el Comité de Revisión de Códigos de la Oficina de Gerencia de Permisos, mejor conocida como OCPE, está en evaluación de los códigos de construcción modelo del 2021 del Concilio Internacional de Códigos. Muy especialmente, el Código Internacional de Mantenimiento de Edificios, conocido por sus siglas en inglés como IMPC. Este comité está bajo la dirección del ingeniero Carlos Oquendo, director ejecutivo auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos. En adición, el Comité de Revisión está estudiando cambios a diferentes áreas en la estructura de la OCPE, con el objetivo de garantizar el más eficiente proceso de cumplimiento con los códigos de construcción, debería decir, de edificación de Puerto Rico. Voy a brincar el párrafo que habla de la asociación. Voy a empezar con los comentarios preliminares a la resolución del Senado 271. En primer lugar, reconocemos la intención válida y legítima de la Presidenta de la Comisión, así como de Presidente del Senado al presentar estas resoluciones de investigación, cónsonas con la Facultad Constitucional del Senado y la Asamblea Legislativa para investigar y fiscalizar la implantación de las leyes y reglamentos existentes, a la vez que se pondera nueva legislación o la formulación de política pública. Dentro de dicho marco, procedemos a someter nuestros comentarios, primero con relación al RDLS 271. De entrada, es preciso hacer la distinción que la construcción en el Estado de la Florida no es idéntica necesariamente al tipo de construcción que se hace en Puerto Rico. Sin embargo, nuestra asociación promueve que se dé mantenimiento eficiente de las estructuras o edificios para la seguridad de los residentes, así como garantizar una larga vida útil a las estructuras y asegurar los valores de inversión a sus dueños. Asimismo, es necesario que las medidas que se adopten en Puerto Rico sean cónsonas con nuestra climatología, topografía, localización y nuestros niveles socioeconómicos. Quiero enfatizar, voy a hacer un paréntesis aquí, y es que los códigos de edificación se promulgan para salvar vidas, no para salvar estructuras. Lo que quiere decir que en caso de un fallo estructural o un desastre natural, la estructura pueda fallar, pero la intención es que los ocupantes puedan salir de manera segura de ello. No podemos adoptar medidas que no puedan contar con el financiamiento suficiente para la implantación adecuada en cuanto a los siguientes elementos. Construcción inicial que incrementa los costos, programa de administración anual, incluyendo las inspecciones periódicas de los distintos sistemas, plomería, sistema de acondicionamiento de área, eléctricos, elevadores, conservación de energía, prevención de incendios, recertificación estructural que la jurisdicción de Puerto Rico finalmente apruebe, y por último el costo de las reparaciones de retroalimentación. Además es menitorio mencionar que el código de mantenimiento modelo de la ICC no tiene incluido el programa de certificación estructural. Este último ha sido incorporado por varias jurisdicciones en los Estados Unidos por medio de ordenanza municipal separada a los códigos de edificación. Incluimos un anejo donde se incluye el programa de recertificación estructural que tiene el condado de Broward en el estado de la Florida. Para estructuras existentes, hay que tener mucho cuidado cómo se especifica y se redacta el proceso de la recertificación. Es importante hacer hincapié de que una vertiente medular es examinar los edificios o las estructuras que se construyeron bajo los códigos de construcción aplicables al momento de la construcción de los mismos. En ello debe incluirse el análisis de los edificios que se construyeron, siguiendo los parámetros de los códigos vigentes, que entendemos es el caso de la gran mayoría, si no todos los edificios de mayor tamaño y mayor elevación. A la vez debemos preguntarnos quién va a pagar por los estudios que se requieren y qué método de financiamiento se le facilitará a los dueños o titulares de las estructuras o edificios de tener que hacerse una reconstrucción. Esto es sumamente importante y hago otro paréntesis porque en Puerto Rico más del 70% de la vivienda específicamente fue construida antes del 1980. Lo que quiere decir que casi tres cuartas partes de esas estructuras tienen más de 40 años y fueron estructuras que se construyeron previo a que se requiriera por un código en medida de sismo resistente. De manera separada también debe investigarse el estado de aquellas estructuras que se hicieron de manera informal, que se presumen fueron fuera de los códigos de edificación. En este renglón existe mucha construcción residencial y comercial en áreas rurales que se han edificado fuera de los requisitos de los códigos. Un estudio que hizo la Asociación de Constructores hace unos años apuntó a que el 55% de las unidades de vivienda han sido construidas sin obtener un permiso de construcción. Nosotros le queremos llamar a veces informal, pero la realidad es que se hicieron de manera ilegal porque no cumplieron con la normativa ni las leyes vigentes en Puerto Rico. A la misma vez, cabe la pregunta de quién va a pagar por los estudios estructurales para evaluar si esas estructuras tienen alguna condición que amerite medidas correctivas para reparar o reacondicionar las mismas, a fin de salvaguardar la vida y la seguridad de las personas y poder recertificar esos edificios bajo las medidas que se adopten. De igual manera, debe identificarse qué método de financiamiento se les facilitará a los dueños de tener que hacerse una retroalimentación o reconstrucción. Para este análisis, es importante tener el insumo técnico y pericial de nuestros profesionales de la ingeniería y la arquitectura, a la vez que es importante tener la retroalimentación del sector de construcción formal, incluyendo a nuestra asociación. Debo incluir también del sector financiero, porque estas obras y estas inspecciones habrá que financiarlas en su momento. No obstante, todos debemos considerar cuáles serán los instrumentos de financiamiento para viabilizar este esfuerzo, después del ejemplo que hemos tenido de proyectos de reconstrucción después del huracán María, los movimientos, los eventos sísmicos del sur y la reconstrucción de escuelas. Sobre ello, debemos dar a su atención los siguientes factores. A me gusta preguntarse quién hará y financiará el inventario de estructuras e inspeccionarse. Debemos contestar quién coordinará y hará que se cumpla con las medidas que se adopten. Qué nivel de riesgo vamos a tolerar y qué estructuras van a estar sujetas a inspecciones periódicas o certificación de acuerdo al nivel de riesgo que represente su ocupación. La OPE tendrá que ampliar sus facultades y adquirir más personas. Nos preguntamos si hay presupuesto para este incremento en operaciones. Debemos preguntarnos quién pagará por las inspecciones estructurales para la recertificación que se determine hacer. Estos costos son bien altos, incluyendo los servicios profesionales especializados que se requieren. Para que tengan una idea, los costos de inspecciones solamente rondan las 5 o 6 cifras, dependiendo del tamaño de la estructura. De ser los titulares o dueños quienes asuman tales costos, estos subirán las cuotas de mantenimiento de manera sustancial, ya que no tienen otra medida de financiamiento que no sea una derrama. Si estamos hablando de condominio, ¿verdad? A la vez es fundamental que se tome en cuenta que ciertos edificios o estructuras se construyeron en determinada época, bajo los parámetros de construcción entonces existentes y bajo condiciones sociales y económicas distintas a las que existen hoy. Aquí, me perdonan, ¿verdad? Que me tomo libertad de hacer paréntesis. Y es que, luego del huracán María, los datos mismos de FEMA de las estructuras que ellos inspeccionaron, específicamente viviendas, ¿verdad? Que son las que más daño sufrieron después de los huracanes, apuntaron que el 95% de las estructuras residenciales que pudieron evidenciar las FEMA que habían construido con un permiso de construcción, sufrieron poco o ningún daño, irrespectivamente de su año de construcción. Así que, esos datos empiezan a apuntar que aquí el nivel determinante de sobrevivencia de una estructura es cumplir con la normativa. ¿Ok? Por ello, debe tenerse extrema cautela en la imposición o exigencia de medidas de retroalimentación o rehabilitación a las que apliquen códigos de construcción actualmente en vigor. Si bien deben tomarse las medidas de reparación o rehabilitación que resguarden la estructura y protejan la vida de la gente, debe tenerse cautela al aplicar requisitos uniformes a situaciones estructurales distintas y que no puedan ser sufragados por sus copropietarios. Ejemplo de esto es un condominio privado donde muchos de sus titulares son personas de moderados o limitados ingresos y compuesto principalmente por adultos mayores, donde el Estado no sufragará los altos costos de reparación o rehabilitación, sino que serían los propios titulares los que asumirían tales costos. Ello debe ser tomado en cuenta al momento de determinar qué mecanismos o medidas debemos tomar en este tema. Esto tomando en cuenta que el ingreso per cápita de Puerto Rico es mucho más bajo que el Estado más pobre de los Estados Unidos de América y nuestros niveles de pobreza son mucho más altos que el Estado de mayor pobreza en la nación estadounidense. De hecho, hay una preocupación también con los seguros. Y es que incluso tenemos información de que ha habido compañías de seguros que han empezado a revocar cubiertas de seguros por no llevar a cabo estas inspecciones que no son mandatorias. Se debe tener aprobado un plan de financiamiento para el alto costo de reparaciones que puedan ser necesarias. Pongo otro paréntesis aquí porque la información que nosotros tenemos en nuestro poder es que en el condado de Miami-Dade, edificios como Sunrise, que desgraciadamente colapsó durante su proceso de recertificación, los estimados de costos para esas retroalimentaciones rondan para apartamentos de una habitación 100 mil dólares. Y así va subiendo hasta 4 o 500 mil dólares por apartamento, solamente el retrofita estructural. Como quiera, debemos cuestionarnos si el Estado y o nuestra economía tienen la capacidad para sufragar y pagar este alto costo. De igual manera, se debe establecer un programa para certificar a los profesionales cualificados para hacer las recertificaciones estructurales que hagan falta, ya que en Puerto Rico la Junta Reglamentadora reconoce a todos los ingenieros de manera igual. Y esto es un punto bien importante. El uno tener una licencia como ingeniero, y yo soy ingeniero licenciado hace 30 años, no necesariamente me faculta para hacer esto. Y eso es algo que me parece que esta Asamblea Legislativa tiene que mirar con mucho cuidado. Nos preguntamos cómo, en el ámbito gubernamental, la posible recertificación estructural afectaría al Departamento de la Vivienda, la Autoridad de Edificios Públicos, el Departamento de Educación, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y otras entidades titulares de muchos edificios o estructuras del Estado, dada la precaria situación fiscal, presupuesto, y cuál sería la posición de la Junta de Supervisión Fiscal al respecto. Estas agencias o corporaciones públicas deberían expresarse como partes con interés. Con ello en mente, la determinación de política pública que se haga no solamente debe contestar qué debe hacerse, sino cómo se viabiliza o sufragará lo que se proponga hacer, dada la condición socioeconómica y demográfica de Puerto Rico y sus habitantes. Hay que tener todo muy claro, definido, para que las medidas que se adopten no se conviertan en letra muerta. Voy a proceder con los comentarios del 273. En Puerto Rico no tenemos constancia de cómo se está dando el proceso de inspección o reinspección de edificios. Ciertamente en nuestra asociación promovemos que se cumplan con los códigos de edificación en su construcción, así como la utilización de materiales de construcción. Además de esto, que es cónsono con nuestra política institucional para fomentar el desarrollo formal de estructuras seguras y aptas dentro del marco de los códigos y requisitos de planificación aplicables. Esto es parte de nuestra función como miembros del Comité de Revisión de Códigos contemplado en la Ley 161 del 2009, según enmendada. A la vez expresamos varias preocupaciones que se nos han presentado según hemos estado trabajando con las enmiendas de los códigos. En Puerto Rico, luego, voy un poco más para atrás de lo que dice la ponencia, Puerto Rico se estuvo promulgando códigos de edificación por la Junta de Planificación hasta después del huracán Georgia. En 1999, a instancias de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y Desastres, EPEMA, se empezaron a adoptar códigos modelos escritos fuera de Puerto Rico. En aquel entonces, se adoptó el Uniform Building Code, versión del 97, eso fue en el 99, y ese fue el código vigente en Puerto Rico hasta el 2010, cuando se cambió a los códigos modelos que promulgan el Consejo Internacional de Códigos, o ICICED por sus siglas en inglés. Y lo que se ha hecho es un proceso de adopción de esos códigos donde se proponen enmiendas al código escrito por el ICC. Debido a nuestro sistema de diseño, construcción e inspección de obras, bajo la Ley de Certificaciones de 1967, hago énfasis, que es del 67, construimos con planos y especificaciones preparados por un proyectista que certifica que todo lo que está en ese plano está de acuerdo con el código. Se construye con esos planos y especificaciones, y finalmente el cumplimiento con códigos se le ha delegado a un inspector designado, inspector de obras de construcción, que certifica que la construcción se hizo de acuerdo a planos. Estos códigos requieren que todo material o sistema a ser incorporado a una obra de construcción tienen que tener la aprobación del oficial de edificaciones o billing official, quien en Puerto Rico es el secretario auxiliar a cargo de Oficina de Gerencia de Permiso. Nuestra asociación preparó un informe detallado con recomendaciones y observaciones sobre las áreas que deben ser revisadas por la OPE para implantar los cambios necesarios para tener un eficiente cumplimiento con todos los reglamentos y normas del Código de Construcción de Edificación de Puerto Rico. Eso es un anejo que tenemos, el anejo B que tenemos en nuestra ponencia. En estos momentos que estamos en revisión de 10 códigos de edificación de Puerto Rico y dos adicionales para su adopción, debemos estudiar detenidamente cómo armonizamos lo que requieren los códigos con el proceso de aceptación por OPE de materiales, laboratorios, agendas de inspecciones especiales, pruebas e inspecciones especiales, etc. Todos estos conceptos que están claramente definidos en los códigos de edificación, los códigos modelos del ICC, también tienen que atemperarse con las leyes de Puerto Rico, muy especialmente aquellas que rigen la práctica profesional de los ingenieros y arquitectos licenciados, y el proceso de certificación vigente en la isla. Es necesario que se estudien y armonicen adecuadamente con todos los códigos de Puerto Rico, los del ICC que se evalúen para su adopción en Puerto Rico, el reglamento conjunto, el reglamento de regulación profesional, la división de la Junta de Planificación para la Fiscalización, los municipios autónomos y cualquier otro documento de instrumentalidad gubernamental local o federal. Pero aún más importante es que OPE pueda mantener en los archivos del proyecto todos los documentos, planos, especificaciones, pruebas de laboratorio, certificaciones requeridas por los estándares y las normas de construcción según requeridas por los códigos y otros reglamentos aplicables. Debido a la complejidad de la reglamentación de permisos y para el cumplimiento con los códigos y otros reglamentos relacionados en la construcción, incluyendo los permisos para el cumplimiento de leyes federales, es necesario que se establezca un proceso de educación y registro y o un sistema de certificación para proyectistas, inspectores de obra, los contratistas y todos los componentes de la industria de la construcción. Otra vez, lo que le dije hace algún rato, no nos parece que la mera licencia profesional sea suficiente para algunas cosas. En adición, entendemos que debe promoverse el continuo adestramiento y readestramiento tanto de los profesionales que diseñan los planos o supervisan la construcción o hacen otras certificaciones del proceso de construcción, así como los funcionarios públicos que fiscalizan o veran por el cumplimiento con dichos códigos. Ello debe incluir, por supuesto, la actualización y renovación del conocimiento referente al mantenimiento de estructuras, según las disposiciones de los códigos y demás reglamentos relacionados. Ese proceso de continuo adestramiento debe incluir a los administradores y directivos de las comunidades o edificios o estructuras que requieran tales mantenimientos de manera que puedan tomar decisiones informadas en el proceso de determinar las mejoras, reparaciones o rehabilitación de las estructuras para su mantenimiento y sostenimiento óptimo. Por ello, nos colocamos a la disposición de esta comisión para que junto a otros sectores de la industria de la construcción y la comunidad profesional relacionada y, añado, la comunidad regulada, podamos evaluar y precisar mecanismos o soluciones para salvaguardar el cumplimiento con los códigos de edificación en todas las etapas aplicables en la protección de la vida, seguridad y salud de la población. Reiteramos nuestro agradecimiento por la oportunidad de participar en el presente proceso. Nos colocamos a la disposición de la presidenta y demás miembros de la comisión para abordar las preguntas o comentarios que tengan a bien formular. Muchas gracias. Firmado por el señor Alfredo Martínez Álvarez, actual presidente de la Junta de la Asociación de Constructores. Muchas gracias, ingeniero. Usted sabe que a raíz del colapso de los edificios, de los bloques de edificios en Miami, es que nace esta preocupación aquí en nuestro país sobre el estado de los edificios y qué legislación hay, cómo se regula, y que hay distintos proyectos también en la Cámara en relación a esto y estas dos investigaciones que tenemos aquí hoy que vamos a discutir durante esta mañana. Yo creo que es importante también, ¿verdad?, que hablemos del asunto porque si no sucede eso allá, pues nosotros yo creo que no nos tuviéramos en mente o estuviéramos preocupados por si puede ocurrir aquí o no ocurrir. Y aquí recientemente sabemos que en San Juan el correo, ¿verdad?, estuvieron que desalojar parte de él porque estaba en ese proceso o en esa etapa como de que se pudiera colapsar o no. Y yo creo que lo más seguro, ¿verdad?, si nos adentramos dentro de esa… de buscar que se inspeccionen, pues nos encontramos con más igual que como está hoy el correo en San Juan. Bueno, nada, bienvenidos y yo quería preguntarle, ingeniero, que si tiene algún dato, ¿verdad?, que pueda tener reciente o fechas que hayan surgido o iniciativas que se hayan tomado en Puerto Rico para la inspección de los edificios en multiniveles. Bueno, realmente es un tema más voluntario que otro, claro, después del huracán María, las compañías de seguro han tomado un rol un poquito más activo en hacer ciertos requerimientos en esa dirección, ¿verdad? Lo que ocurre, ¿verdad?, es que una cosa puede ser una inspección visual para ver daños aparentes y otra cosa es tratar de evaluar bien el deterioro de lo que puede ser una estructura, ¿verdad? Y son, dependiendo del ámbito, pues puede tener un costo significativo para el dueño de la facilidad, ¿verdad? Si el dueño de la facilidad es el gobierno, pues, bueno, uno piensa que el gobierno tiene recursos ilimitados, que no es así, pero un tema son los edificios institucionales, otros son los comerciales, y otros de particular preocupación, pues, son el tema de los condominios. ¿Por qué? Precisamente por la edad que tienen muchas de las edificaciones en Puerto Rico. Y nosotros entendemos, y no vayan a llevarse la impresión de que nosotros estamos en contra de que se hagan inspecciones a edificios existentes, lo que ocurre es que tenemos que ver esto de una manera holística, y cómo nosotros, cómo se le pueden dar herramientas a los dueños de edificios para que puedan costear esas inspecciones y o reparaciones, ¿verdad? Uno podría pensar que una derrama, este, es lo que tiene, lo que provee la ley de condominios ahora mismo, sin embargo, dependiendo del tamaño del condominio, la complejidad de lo que haya que hacer, pues puede costar en los miles de dólares por apartamento. Y alguien podría pensar, bueno, pues se le hace, se le sube la cuota de mantenimiento, ¿sí? Se le sube la cuota de mantenimiento para que, ¿verdad?, el consejo de titulares obtenga los recursos para hacer este tipo de cosas en X número de tiempo. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿qué hacemos ahora, hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a suponer que la Asamblea Legislativa convierte en ley una iniciativa de política pública de que hay que inspeccionar los edificios cada 10 años, o cada 20 años, o cada 5, el tiempo que haga. ¿Cómo esa gente va a tener los recursos hoy para cumplir con la ley? Hay mecanismos de financiamiento. Lo que ocurre es que, de la misma manera que se requiere el mecanismo de la inspección y retroalimentación, hay que establecer un, no un mercado, una normativa para esos procesos de financiamiento. Nosotros vivimos lo que se llama el face financing, que es, este, se utiliza para, para, se utiliza, se utiliza más bien para energía, eficiencia energética y energías renovables. Sin embargo, hemos hablado con expertos que trabajan este tipo de financiamiento en los Estados Unidos, particularmente en California, y ellos nos indican que se podría utilizar alguna porción para esto bajo ciertos, bajo ciertos parámetros. Y nuestra preocupación es esa. Vamos a hacer algo que entendemos que es importante, que entendemos que hay que trabajar, pero, por otro lado, tenemos que darle las herramientas a las personas para que puedan costearlo, porque, al final del día, si no hay, si no hay acceso a cumplimiento, la gente no va a cumplir. Si no va a cumplir, se va a convertir en ley muerta y no se va a resolver el problema. Y, le pregunto, ¿verdad?, si como de manera general, ¿y en qué cree usted que debe consistir esa política pública para la inspección de los edificios? Eso va a depender del nivel de riesgo, porque hay edificaciones que su nivel de riesgo, y los niveles de riesgo están en el código definido. Mientras más crítica sea la facilidad, en cuanto a uso, en cuanto a, por ejemplo, no se le debe poner el mismo requisito un hospital que una vivienda unifamiliar. ¿Por qué? Porque son niveles de riesgo distintos, ¿verdad? Lo mismo con las escuelas. Si la escuela se usa para refugio, debe tener unos requisitos de mantenimiento distintos a los que probablemente pueda tener un edificio de oficinas pequeños. ¿Verdad? O sea, pero yo creo que prospectivamente a lo mejor se puede trabajar algún tipo de medida donde se pueda hacer esa diferenciación. ¿Y de medida en el nivel de riesgo? Correcto. También, en verdad, ingeniero, le pregunto, de manera también, en breve, si puede reseñarnos o enlistarnos algunas de las regulaciones municipales, estatales y federales que aplican a la construcción de este tipo de edificios en nuestro país. Bueno, tenemos la ley 161, que es la que maneja este tema de permiso. Tenemos la ley 135, que es la ley de certificaciones, que es de 1967. Tenemos el reglamento conjunto, que es basado en la ley 161. Tenemos la ley 173, que es la que regula la profesión de la ingeniería. La ley que regula, reglamenta la profesión de la arquitectura. Ahora no me estoy en la ley de memoria, así que está esa. Podemos la ley que creyó el plan de uso de terreno. Tenemos el reglamento del plan de uso de terreno, el reglamento conjunto. Tenemos la ley de política pública ambiental. Tenemos la ley federal de agua limpia, la ley de condominios. Son bastantes leyes. Y el nuevo código municipal tiene algo que ver también ahí. ¿Y qué agencias intervienen en estos procesos? ¿Agencias públicas? Para allá para el 2015, cuando se empezó a hablar de este tema, y se empezó a hablar de un plan fiscal por primera vez, y se empezó a hablar de optimizar los procesos, digo, se continuó, porque esto es un proceso que lleva tiempo. Aquel organigrama tenía como ciento y pico de agencias, que tenían que ver de una manera u otra en el proceso. Yo tengo un familiar muy cercano, que decía que ese proceso, lo más fácil de explicarlo, era un buen plato de espagueti con albóndigas. Y se ha trabajado en tratar de optimizar algunas cosas, pero queda mucho trabajo por hacer. Definitivamente queda mucho trabajo por hacer. Pero hay compromiso de esas agencias públicas, que ustedes hayan... ¿Cuál es el compromiso que le han demostrado a ustedes? Bueno, las agencias públicas están en mejor compromiso para ayudar y complementar, lo que sucede es que el tiempo pasa, y cada X periodo de tiempo se cambia buscando una solución más efectiva, y lo que se ha hecho es que se complica todo el sistema. Todo el mundo viene a arreglar algo con la mejor intención. Y siempre lo que se hace es que se complica. Ahora es que el permiso único que recientemente ha aprobado el nuevo, está empezando a funcionar, pero eso ha dado un dolor de cabeza desde los últimos años. Yo creo que nosotros tenemos que preguntarnos dos cosas. Voy a hablar de tres aspectos. Primero, de permiso. Nosotros tenemos que preguntarnos exactamente qué debe requerir permiso. Porque aquí básicamente todo requiere permiso. Y hay unas actividades que deben hacer registro. Y cómo nosotros diferenciamos el sistema de permiso de acuerdo a su grado de complejidad. Desde un permiso, una actividad que no requiere permiso, una actividad que requiere lo que se llama un permiso general, que son con las condiciones ya precordadas, y uno se acoge a ese permiso general. O lo que nosotros vemos todos los días, que es un permiso individual, que son los proyectos un poquito más complejos. Tenemos el tema de cumplimiento con códigos de edificación. Y ese requiere mucha educación. Mucha educación. Tanto a la comunidad regulada como a la profesional. De la importancia que es cumplir con el código. Un ejemplo, usted puede ir a la mueblería de su predilección y comprar un armario. Y viene con un libro de instrucciones, ¿verdad? Y en ese librito no dice una palabra y usted arma el armario lo más bien, sin problema. Ahora va a la ferretería de la esquina al lado y compra una ventana y no le dice cómo instalarla. No le dice cuántos tornillos debe llevar, qué profundidad deben tener esos tornillos. ¿Cómo instalar esa ventana? Y, ¿verdad? La ventana es un elemento un poquito más crítico que un armario, ¿no? Además de eso, se le debe dar un acceso a cumplimiento al tema de los códigos. ¿A qué me refiero con eso? Se debe considerar una clínica profesional. De la misma forma que la profesión legal tiene una clínica en las universidades donde las personas que no pueden pagar un abogado, pues, se les suple asistencia legal con estudiantes supervisados por profesionales licenciados. Lo mismo ocurre en la profesión médica, pues, nosotros entendemos que para este tema, pues, debe haber algo análogo a través de las universidades, supervisados, evidentemente, con profesionales licenciados y cualificados. Este, se debe, se debe certificar la fuerza laboral. Uno como ingeniero no está a las ocho horas del día para estar al lado de la persona que hace el trabajo. Entonces, si la persona que hace el trabajo no está educada y no está certificada, o lo voy a poner de otra manera, una persona, un obrero de la construcción que esté debidamente adiestrado y certificado, nos ayuda a que tengamos mayor cumplimiento con los reglamentos. Se debe orientar a los suplidores y manufactureros de que hay que evidenciar de que lo que yo hago, la ventana, vuelvo al ejemplo de la ventana, se cumple con edificación. Y eso, yo me atrevería a aseverar de que si se solicita en la USP, cuánta gente ha solicitado, ha obtenido esa certificación, nos vamos a sorprender de que son bien pocos. Bueno, ese es un problema serio que hay con las remodelaciones y las construcciones posterior al permiso oficial establecido de construcción, donde se va a cualquier ferretería a comprar, que es el ejemplo que está poniendo el mayor Emilio aquí ahora mismo, y no tiene las mismas exigencias que tiene aquel que tiene que proceder por el permiso y cumplimiento con los códigos. Cumpliendo con los códigos requiere una serie de certificaciones y de pruebas que se hagan a los materiales que se utilizan, y ese cumplimiento no lo tienen igual las diferentes ferreterías que hay en el mercado. Es mucho, es mucho. Tenemos una cultura de esa fe, de no importa, yo voy a hacer una terraza con un techo y voy a ampliar la casa para afuera, y a mí en una de las organizaciones que yo estaba haciendo, la dueña me llama, ¿cuál es el proceso a seguir? Y yo le digo, usted tiene que buscarse un profesional, tiene que ir a buscar permiso, ir al municipio, un municipio autónomo, y le doy todo el proceso y ya se busca un profesional autónomo, y le dan un precio. Se consiguió a Juan Pelú, como uno dice, por allí, que fue ahí, le dio un precio a la mitad. Con buena referencia, con buena experiencia, y ella lo hizo con su persona que le dio el mejor precio. Y no hubo el proceso, ni el cumplimiento, la obligación de cumplimiento, y eso permea, permea a todos niveles, social, sociocodómicos, profesionales, políticos, en todos los niveles. Y es algo que tenemos que hacer una retrospectiva, ver cómo manejamos esos niveles de educación general, el cumplimiento con las reglamentaciones existentes. Muchas gracias. ¿Y sobre quién ustedes piensan que recae esa gran responsabilidad de educar? Sobre todos y cada uno de nosotros. Todos nosotros somos los primeros que te den. Bueno, aquí se debe hacer una campaña bien similar a la de usar el cinturón de seguridad. Porque al final del día es un asunto de salvar vidas, ¿verdad? Y debe ser un asunto de que todos tengamos conciencia de lo importante que es cumplir con la normativa. Este, existen publicaciones que nosotros como asociación hemos colaborado para divulgarle a la comunidad, este, cómo hacer las cosas, cómo la importancia de tener un profesional, este, del lado de uno, este, qué debe esperar una persona de su profesional. Pero tenemos que trabajar con el tema de acceso. Al final del día, si un profesional le va a cobrar por un servicio de diseño o de construcción, algo que la persona no puede pagar, él va a resolver su problema. Y lo va a resolver probablemente de la manera que le puede causar problemas más adelante. Hay que recordar también que esto es un problema social de niveles de pobreza. El problema serio de ahí en las comunidades, en toda la isla. Puse la palabra, y la repito, de serio. Y naturalmente, a nivel, el Outreach Program, es donde incluso es inglés, pero es que me queda la mente en este momento, que debe utilizarse, tiene que ir a la comunidad en particular. Tiene que entrar por los municipios, que es la base de todo eso. Porque el alcalde sabe qué se está construyendo en su barrio. Si alguien sabe qué se está haciendo, es él y su personal. Pero tenemos que entrar en una responsabilidad de compromiso, de cómo se debe hacer. Y muchas de estas personas no tienen el dinero para, vamos a, se cuenta de una construcción oficial, formal, pero tiene que hacerlo bajo cierta reglamentación para asegurar la seguridad y la salubridad de las personas, que es el propósito de los códigos en sí. El gobierno federal se percató de eso después de María. Y se vio con la información que tú indicaste ahorita, sobre el 98% de las unidades construidas o de la construcción hecha bajo códigos, pues tuvo daños mínimos. Y se percató y en su estudio asignó 140 millones de dólares para un programa, para un programa, un programa federal para entrar en cumplimiento de todas las agencias con cinco tópicos principales. Y uno de ellos es educación y outreach. Eso lo está manejando una compañía, se lo otorgó una compañía norteamericana, IBTS. Yo no he visto nada todavía, sé que están trabajando porque he expuesto y les he dado información del código y implementación y todo al grupo que ellos están entrenando. Pero hay financiamiento. Las personas, hay tres entidades que son los responsables por el cumplimiento del código en Puerto Rico. Uno, el oficial de permiso, OPEC. Otro es la Junta de Planificación. Y el otro son los municipios autónomos, que bajo la ley anterior, y entiendo que todavía bajo el nuevo código municipal, esas tres entidades, organizaciones, son las responsables de cumplimiento. La parte de los municipios, vuelvo a decirle, el outreach de llegar y crear ese grado de responsabilidad y seguridad para la gente es importantísima. Y hay X cantidad de dinero, no sé qué está sobrando, porque eso lleva como tres años en funcionamiento, pero hay, hay que poner a engranar ese complejo grupo de esas tres organizaciones que les dije, para que trabajaran de una forma efectiva y eficiente. También hay que trabajar con lo oneroso que a veces es cumplir. Porque si una persona va a construir una terraza en su casa y le toma un año, año y medio conseguir los permisos para hacer una terraza, la gente va a preferir pedir permiso, sobre todo si no hay consecuencias. O sea, que tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser, uno tiene que poder cumplir con lo importante, que son las medidas de seguridad y protección del medio ambiente, pero tiene que ser ágil el sistema. Y mientras sea oneroso y sea, como lo dije ahorita, un plato espagueti y sea muy enredado y eso, la gente no va a cumplir. Es bueno saber, y quiero hacerle notar a ustedes, que todo esto que estamos hablando aquí está bajo estudio ahora mismo por la OSPEC, en el Comité de Revisión de Código. Que hace tres meses, en agosto, comenzó a trabajar y se asignaron diferentes funciones. Estamos a mitad de camino. Todo esto se ha traído a ellos, se ha discutido, que ellos están haciendo, vamos a decir, la asignación. Que finalmente salga del grupo de trabajo, lo cual nosotros estamos participando activamente y parte del grupo de los que presentan aquí, y profesionales están participando activamente. Hay que dar la oportunidad de que ellos puedan ver cómo arman todo este ensamblaje y con ese fondo federal que hay, creo que la parte económica debería, entre comillas, debería estar tomada en cuenta y resolverse. ¿Y a qué se exponen esas personas que construyen, como usted dice, una terraza, una marquesina? Una vez la está construida, así en los permisos. Además de riesgo para… Efectos prácticos, efectos prácticos no… Bueno, tiene que armonizarlo, sí, tiene que legalizarlo, pero… Hay procesos legales, pero que tiene que legalizar la construcción si es sobre 6 mil dólares. Creo que el último reglamento conjunto lo varió y ya no son 6 mil dólares la cantidad mínima. Es cero, o sea, cualquiera tiene que pasar por el proceso. Pero sí, legalmente tiene que cumplir. Se le puede llamar para que haga y legalice. Eso es el proceso. Le sale más caro ahora. Y ahora tiene que buscar a alguien de dinero, porque el dinero tiene que hacer algo que ya está hecho, que no sabe cómo se hizo, y tiene que hacer pruebas especiales para asegurarse de su solidez. ¿Hay algún mandato de ley para la inspección o reinpección de estos edificios? No lo entendí, disculpe. Si se refiere a si hay un mandato de ley para inspeccionar edificios que están en operación, no. No. Hay inspecciones requeridas por diferentes que actual están en la ley de condóminos y la operación de los edificios, porque yo todavía en una Junta, he estado en una Junta de Condóminos, que es la operación de los elevadores para la seguridad, está la de fuegos, que periódicamente hay que inspeccionar todo para que estén cumplimiento. Esos elementos sí, pero estructural no. Estructural no. Claro, hay empresas grandes que lo hacen porque lo tienen dentro de su cultura empresarial, pero no hay un mandato de ley de inspecciones estructurales en una facilidad en operación. Básicamente es voluntario. Yo estoy en una Junta donde en el 2014 habíamos ya visto que se había deteriorado un edificio viejo de más de 40 años y se había deteriorado la fachada, o sea, se había deteriorado lo que llamamos el envelope, la fachada del edificio en base a pedazos de hormigón que habían explotado, etcétera, balcones. Hicimos una inspección. Nos motivamos. La Junta se hizo la tarea y se hizo una inspección con un ingeniero certificado, sometió un informe y se hicieron correcciones. Las correcciones no salieron tan grandes, estuvo sobre las seis figuras, pero son seis figuras bajas, porque no me recuerdo exactamente la figura ahora. Pero han salido otras recientemente y se buscó otra firma de ingeniero para que hiciera la inspección, pero todo es voluntario. ¿Por qué? Porque está la seguridad de la gente que vive, y es mi responsabilidad como miembro de la Junta. Y también están los valores, porque no hay duda alguna que eso también influye. Y el informe está muy bueno, pero el informe ahora vino con unas reparaciones a una parte de la estructura que están sobre los 300 mil dólares. Y no estamos hablando de cosas pequeñitas, eso no todo el mundo puede coger y sacar ese dinero para resolver ese problema. Le estoy dando un ejemplo para que con eso es que ese brega es voluntario y por ahí en el área costera es increíble lo que uno ve del edificio que tiene una corrupción excesiva de varillas y que explotan. La varilla cuando se corrobe, se expande y al expandirse explotan y salen las cárcaras de los pedazos de hormigón que sobresalen y eventualmente se van. Hemos visto muchas casas en nuestro país que llevan 20 años de conducción y tienen las varillas expuestas en los techos. Pero las casas no están incluidas en este proyecto de reglamento. No están incluidas. Las casas de... Aquello que está bajo el IRC, el International Residential Code, son casas de uno y dos y townhouses, no están. Están los que están bajo el IRC. Claro, el grupo que está trabajando, personas aquí, evaluarán todo y se recomienda pues se tomara en consideración. Claro. Le pregunto, ¿su organización favorece que se adopte y se adapte en Puerto Rico la International Property Maintenance Code del 2021? Si se adapta más que se adopta, sí. Y, ¿verdad? Aunque hay una vocal de... Una vocal de diferencia, el significado es bien diferente. Si se hace correctamente y como le mencioné, si se crea un marco reglamentario para que en algunos casos se pueda financiar las retroalimentaciones que van a hacer falta, pues sí. Pero tenemos que ver, tenemos que verlo todo como un conjunto. Es bueno entender que el código IPMC del código modelo de Estados Unidos, en su código base, en su código modelo, no tiene la recomendación de una inspección estructural de 40 años, que es lo que está haciendo. Eso es una ordenanza y no municipal, county, en Estados Unidos es diferente a nosotros aquí. Y es el county hacer una ordenanza y ese es el anejo que ustedes tienen en su poder, un ejemplo donde ellos hicieron una ordenanza para que se requiriera y proponen una serie de procesos para requisitos de cómo se financia, etcétera. O sea, que aquí cuando se adopte esto, esto tiene que estar en conjunto con otra serie de leyes y de reglamentos para que pueda trabajar efectivamente. Hay una preocupación recurrente que se repite mucho, ¿verdad? Que es cómo se financian los costos de inspecciones y de reinpecciones y de hacer reparaciones, ¿verdad? A los edificios, a los edificios. ¿Qué políticas públicas ustedes entienden es la más adecuada para este propósito? Si yo tuviera la contestación correcta me debía valer extraordinaria. Lo que se me ocurre ahora mismo es el método de financiamiento del que les hablé hace un rato, donde se pueda financiar y eso está amarrado si la memoria no me falla, pero le podemos hacer llegar información a la comisión este después. Eso está un poco amarrado a los valores tributables de las propiedades, ¿verdad? Y a cuáles son esos valores. Hay otro modelo que se utiliza para el financiero que se utiliza para trabajar con mitigación de inundación, que son los distritos de drenaje. En Florida hay muchos de ellos y donde el financiamiento viene atado al aumento en el valor y el aumento en el impuesto que trae en tu sacar una propiedad de inundabilidad. Y son unos mecanismos un poco complejos, ¿verdad? el distrito de drenaje de seguro requiere alianza con el municipio, requiere un acuerdo con los municipios. El PACE financing le podría averiguar y dejarle saber, porque no tengo claro ahora mismo, no me recuerdo si requiere algún tipo de acuerdo con los municipios. pero hay que crear un marco reglamentario donde se puedan tomar esos financiamientos. Ejemplo, si un edificio como el de Surfside, que si la memoria no me falla, el estimado estaba como unos 50 millones de dólares en la reparación, uno tiene que levantar ese capital y uno no levanta ese capital con una derrama. Sobre todo cuando, ¿verdad? Le dije el apartamento de una habitación son 100 mil dólares las reparaciones, el de dos habitaciones, eso, y por ahí va subiendo, pues, hay que encontrar la manera de cómo obtener ese capital al principio, entonces, irlo pagando en 20, 25 años. Los instrumentos de financiamiento que hay, dependiendo del nivel, el más básico es el fondo de reserva que cada condominio se le exige por ley. El segundo es la derrama para que todos participen de la reparación, pero cuando se entran en niveles altos entonces tiene que haber un instrumento que se le facilite a esa junta de condominio o eso es consejo, o sea, porque todos los residentes lo que tienen que aprobarlo, pues, ese es el instrumento que se está buscando en algunos sitios y estaba ahorita hablando con un compañero sobre recomendaciones, un trust, podría ser una solución donde todo el mundo en la comunidad aporte, pero quiere decir que hay que sacar aportaciones periódicas y eso quiere decir que la cuota de mantenimiento va a subir porque a ver aportaciones como se exigió por ley que las aportaciones para el fondo de reserva por ley. Todas esas otras opciones, se ha hablado de una cuota especial que funciona magnífico con un condominio nuevo, pero el que tiene ahora 50 años allí que necesita el capital hoy para hacer esas reparaciones no levanta esa cantidad de dinero un día para otro, o sea que hay que buscar un financiamiento que sea al revés, que uno tenga el financiamiento, obtenga el capital para hacer las mejoras y entonces uno lo vaya amortizando hacia el futuro. Esto, lo que el ingeniero Mujica hace alusión es al revés, uno va aportando y va acumulando hasta que llegue en el futuro en algún punto a tener capital. Acordémonos también que parte de la complejidad que muchas de estas cosas añaden costo pero no necesariamente añaden valor y el tema del valor el tema de que puede ser que te cueste 50 millones de dólares pero no es que el condominio te va a costar te va a valer 50 millones de dólares más te va a valer lo que vale en el mercado por eso es que mencionamos que tiene que haber un mecanismo de financiamiento que pueda atender esta situación y por eso fue que hablamos del país. Gracias. Ustedes también han indicado que ustedes se encuentran revisando los códigos de construcción y en qué etapa se encuentra al momento ese proceso. Bueno, ese proceso está, como le dije, a mitad. Se dio 180 días para venir con resultados. El trabajo se dividió en cinco áreas. Una área es la revisión si vale la pena adoptar los códigos del 2021 ese comité, ese subcomité ya terminó su trabajo y los cambios que hay del 18 al 21 no ameritan para que hagamos el proceso de cambiarnos a códigos más recientes. y el otro subcomité que está trabajando es un comité con respecto al código voluntario, el código verde, para el permiso verde, que es para controlar el gasto de energía y ese código también terminó sus trabajos y está para que pasara ahora a la revisión del comité principal. El tercer código que creo que terminó recientemente los trabajos es el que está evaluando el PMC, el código de mantenimiento de Puerto Rico. Carlos, eso ya terminó este matrimiento. Perdón, estoy cogiendo el espacio que yo. La verdad es que el Consejo Internacional de Códigos promulga códigos cada tres años. Ellos trabajan un ciclo de cada tres años y ellos publican uno y empiezan el otro. aquí se tenía antes del huracán marial del 2009 y se revisó también a solicitud de FEMA y se trajo y se adoptó el del 2018 que fue el que se adoptó en noviembre del 18 con enmiendas. El 21 que se promulgó se hace en ciclo de tres años y lo que debe ocurrir es que aquí se revisen los códigos periódicamente también, que no vaya que esperar diez años. Es por ley. Lo de revisar los códigos cada tres años es por ley. Se tiene que hacer cada tres años revistarlos. No se tiene que adoptarlos o cambiarlos, pero hay que revistarlos, evaluarlos. ¿Cada tres? Cada tres años es por ley. El comité está establecido por ley también el Comité de Revisión de Código y de hecho el Comité de Código tiene cuatro posiciones una posición para el Senado tiene una posición para la Cámara de un representante para que esté y participe. En la forma y manera que ustedes quieren estar envueltos que tienen una posición allí que tienen que hablar con el Gabriel Hernández Carlos Camacho que es el ingeniero Carlos Camacho de la cuenta que es el building official que está a cargo de esto. Y al momento ¿quién es? Carlos Oquendo Carlos Oquendo ¿quiénes componen ese comité revisor? Ese comité lo componen los miembros de la industria de construcción la EGC nosotros el colegio de ingenieros el colegio de arquitectos y un sinnúmero de otras agencias que yo los puedo buscar aquí pero son como 14 más representantes del Senado de la Cámara representantes de dos organizaciones de alcaldes que es una persona para que que puede que pueda que puede participar Le voy a hacer esta pregunta para pasar a la pregunta del compañero senador Pero usted eso lo consigue porque está inscrito por ley o sea que eso lo consigue desde la ley creo que 109 que me doblan 161 Gracias ¿Entienden ustedes que la OPE tiene o no tiene la capacidad para responsabilizarse por el proceso de inspección recurrente de las estructuras de 2.500 pies de altura o más? ¿Me puede repetir la pregunta por favor? ¿Entienden que la OPE tiene o no tiene la capacidad para responsabilizar responsabilizarse por un proceso de inspección recurrente de las estructuras de 2.500 pies de altura o más? 1.500 pies de altura 2.000 2.500 pies cuadrados Ah, de área Es de área Es de área Es de área Es de área 2.500 pies cuadrados o más En Braguer es 3.500 y cada jurisdicción pues tomará la base diferente La ley 161 le da facultad explícitamente al secretario auxiliar de la OPE a manejar a adoptar y manejar los códigos de edificación Y él es el building official de acuerdo con el código Hoy en día si usted me va a decir que hay que inspeccionar sobre uno o dos millones de propiedades o edificaciones para verificar si cumplen con uno u otro código Yo no creo que nadie tenga la capacidad para hacer eso solo podrán decir pues traigan ingenieros privados a que lo hagan y yo le pongo un asterisco le doy cuidado Tienen que ser personas que estén cualificadas para eso O sea la licencia no puede ser suficiente y no lo es Tienen que ser personas que además de ser licenciados puedan demostrar que han sido adiestrados y capacitados para ese tipo de trabajo La capacidad se puede crear prospectivamente y hemos visto como se crean capacidades para distintos tipos de actividades ejemplo el manejo de los 20 mil millones de dólares de CDBG o sea esa capacidad no había en Puerto Rico se creó para hacerlo y se está trabajando con eso de la misma manera habría que tener un periodo para crear esa capacidad para que OPE pueda manejarlo por sí si van a delegar eso basado en la ley 135 del 67 que es la ley de certificaciones pues entonces la recomendación sería que no solamente fueran ingenieros licenciados sino que puedan demostrar experiencia de adiestramiento para ese tipo de inspección y trabajo Si usted me pregunta a mí en estos momentos para contestar su pregunta categóricamente en estos momentos OPEC no tiene la estructura para poder manejar eso y de hecho el mismo código IPMC que se está evaluando cuando los compañeros del color ingeniero vayan a proponer y le expliquen ese mismo código establece en el capítulo administrativo que hay que crear un departamento para que maneje eso por lo tanto en estos mismos momentos OPEC no tiene que ser estructurado OPEC tiene que hacer la estructura eso va a incrementar su presupuesto operacional cuando esto llegue a su final que se pueda adoptar un código de mantenimiento y usted piensa que OPEC pero las responsabilidades de OPEC que pueda hacer alianza con la empresa privada para lograr bueno los third party inspectors siempre son utilizados en todas las jurisdicciones de Estados Unidos y aquí también cuando se necesita trabajar con inspecciones especiales y se le da entonces la clase profesional otra vez con el ¿verdad? con el caveat de que deben ser licenciados adiestrados y que tenga un registro para eso que no necesariamente la licencia de ingeniero es suficiente no, no es suficiente el problema es que la junta reglamentadora y eso lo reconocemos todos nosotros da una licencia ingeniero ingeniero o sea esa es la licencia de ingeniero pero no los capacita para lo que bueno lo que pasa es que hay ingeniero e ingeniero de la misma manera que hay abogados y hay abogados ¿verdad? y hay médicos y hay médicos este quizás sería como como déjeme como le pongo esto probablemente sería como ir a un cardiólogo para que le cotejen las rodillas ¿verdad? son médicos los dos tienen licencia los dos este pero no 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 tienen el mismo entrenamiento no tienen el mismo lo mismo pasa con los ingenieros como tenemos muchas especialidades encima de eso este o sea es como aquí se descansa mucho en la ética y se habla mucho de los canones de ética y eso pero pero a mí me parece que que son es suficiente que hay que que hay que demostrar pericia en ese tema para poder hacerlo y la experiencia se adquiere en el film ¿no? también si esa es parte pero no hay el colegio y las leyes de certificación descansa en el honor system el honor system es que la persona ingeniero que vaya a coger esa responsabilidad está seguro de que puede que él puede hacerlo y descansa en el sistema de honor yo entiendo que debe haber unos requisitos mínimos que deben expresarse para un programa de certificación el OPEC tiene lo que se llama el reglamento de regulación de regulación profesional donde se le da esas certificaciones y ese proceso para los inspectores autorizados para los este los profesionales autorizados que tienen un proceso de inspecciones y de aprobar dar permiso porque el profesional autorizado da permiso pero también tiene unos requisitos que tienen que cumplir esas personas de con unos exámenes de tener una preparación y es sencillo no es complicarlo porque a nosotros como profesional nos exigen 40 horas cada 4 años bueno ahí tiene un ejemplo de algo que hace el Estado donde con la mera licencia no es suficiente la ley 161 dice si usted quiere ser profesional autorizado usted tiene que ser ingeniero arquitecto y hay otras profesiones que están incluidas ahí pero tiene que tener 5 años de experiencia tiene que tomar un adiestramiento y tiene que pasar un examen y después de eso usted tiene que entrar a este registro y está sujeto a X número de reglas nosotros lo que estamos proponiendo es exactamente eso similar para estos profesionales certificados muchas gracias compañero senador tiene alguna pregunta gracias presidenta muy buenos días ingenieros hay temas que uno domina hay temas que uno trata de dominar los que uno domina son muy pocos en realidad y uno tiene que trabajar aquí a diario con todos los temas he tenido vista pública en los últimos días relacionada con la ley de armas con la pensión de los policías de la calidad de vida en los residenciales públicos para darle algunas ideas de lo que uno trabaja aquí y uno trata de estudiar y aprender lo más que uno pueda para ser productivo yo les tengo que admitir que el tema que estamos trabajando en la mañana de hoy yo no tengo gran profundidad en el mismo ingeniería y construcción yo no tengo ninguna profundidad eso lo digo como preámbulo para que si por casualidad yo hago alguna pregunta muy simple ustedes me perdonen y entiendan que no solo no tengo profundidad en el tema sino que cuando usted leyó su ponencia es la primera vez que llega a mis manos y ahí habla de códigos y de cosas que yo no he tenido la oportunidad de estudiar y aprender así que dicho eso voy a hacer varias preguntas y la primera pregunta es ¿cuál es la responsabilidad de la persona que construye? porque hemos hablado aquí de financiamiento para reinspección y para mejorar las cosas que están deficientes y usted enfatizó en su ponencia el financiamiento es la palabra que más usted utilizó en estas cinco páginas pero ¿cuál es la responsabilidad del que construye? entonces en un momento dado usted habló de 40 años como si fuera una cifra más allá de las posibilidades de que un constructor puede pensar que su obra original debe de durar yo le paso por la mañana todos los días a un edificio en la avenida Ashford que se llama el Miami Building yo lo vi previo al huracán yo lo vi después del huracán yo lo vi previo a los terremotos yo lo vi después de los terremotos yo no sé conciencia cierta cuando fue que se construyó ese edificio pero yo le garantizo que es mucho más de 40 años hablar de municipalidades hablar de agencias de gobierno que pueden o no pueden supervisar que tienen las herramientas para hacerlo hablando de derramas como hemos hablado en la mañana de hoy dentro de todo eso que ustedes me han mencionado y a base de las preguntas que ha hecho la señora presidenta ¿cuál es la responsabilidad de esa persona que hizo esa obra que está debidamente certificado que es de los buenos ingenieros al igual que hay buenos abogados malos abogados de los buenos ingenieros que puso su precio que la gente lo pagó y que entonces ahora me habla de 40 años como como si fuera una cifra de expiración ¿dónde está la responsabilidad de ustedes dentro de todo esto que está ocurriendo y estamos investigando aquí? La responsabilidad de que construye es construir de acuerdo a los documentos de construcción ¿verdad? Cumplir con los permisos y cumplir con los documentos de construcción son planos especificaciones y si tiene algo que ver con el código el código civil tiene dos dos consideraciones el el periodo decenal que es vicio oculto ¿verdad? y tiene el de responsabilidad contractual y eso está en el código civil la responsabilidad del contratista es construir de acuerdo a lo que a lo que se le contrató a lo que se le especificó y eso el contratista lo juramenta y lo afianza por un término de garantía que depende del tipo de proyecto ¿cuál es el término de garantía? generalmente es un año ¿un año? generalmente es un año vicios ocultos son 10 años exacto ahí tenemos un proyecto de ley presidenta un año y si es vivienda son dos el periodo decenal que estaba en el código civil anterior el nuevo hizo cambios no sé si se repitió los 10 años o el 5 pero el año fue el contrato por responsabilidad directa de algo sencillo que pueda haber para todo para el periodo decenal el periodo de vicios ocultos de la garantía los carros tienen más garantía que eso dependiendo del carro sí ahora yo le tengo otra sugerencia que es que el periodo decenal se asegure ¿a qué me refiero con eso? existe un seguro que en Puerto Rico no hay el marco reglamentario para vender lo que se llama el inherent defect insurance ingeniero pero yo no quiero buscar remedios una vez una estructura cae en un estado deficiente yo lo que quiero es enfatizar que quien construye tiene una responsabilidad y lo primero que usted dijo hoy por la mañana aquí lo primero fuera de la ponencia es que nosotros tenemos que velar por la vida esas fueron sus palabras por la vida esa es la responsabilidad que está sobre los hombros de la persona que construye no es buscar quien va a cubrir el financiamiento de reparación no 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 y entonces ahora me acaba de decir para efecto del récord aquí que es un año de garantía después de construido la obra sea un condominio sea un edificio público es un año y usted ustedes que construyeron quedan completamente relevados de su responsabilidad yo no dije eso no ponga palabras en mi boca porque yo no dije eso bueno entonces explíqueme yo les repito lo que le dije ahorita el término usual es de un año cuando es vivienda son dos hasta dos años ahora existe el periodo decenal que es el de vicio oculto que son diez años por el código civil y existe el periodo de quince años de responsabilidad contractual que está en el código civil responsabilidad contractual es otra cosa por completo es específicamente para construcción me dicen los abogados yo no soy abogado ni pretendo serlo pero así es como está en el código civil le pregunto ingeniero entonces lo que lo que lo que le quiero este explicar con esto es y le menciono el tema de del del aparte voy a echar un poco para atrás nosotros si mencionamos lo siguiente la industria hay que profesionalizarla yo le invito a que lea yo no sé si se incluyó el anejo B creo que fue la carta a la junta de planificación del 2018 donde se insta donde se insta donde llevamos instando a que los contratistas sean tengan licencia también sean adiestrados y tengan licencia lo mismo los obreros de la construcción al igual que los profesionales así que este yo le diría que la manera más fácil de asegurar calidad creo que lo dije también en en la ponencia que he dicho hoy y contestando las preguntas que se nos han hecho es la educación ok ahora yo le pregunto a usted y esto obviamente es algo su criterio personal de quien fue culpa la tragedia de Miami un edificio relativamente nuevo una superficie aparentemente defectuosa un edificio sumamente costoso que le cobra la vida a muchas personas de quien fue culpa el derrumbamiento de ese edificio en su opinión experta y personal yo no tengo suficiente información del caso específico para decirle pero puede haber sido puede haber sido un defecto de diseño puede haber sido un defecto de mantenimiento puede haber sido un defecto de construcción y se han apuntado a distintas cosas se han apuntado a problemas de que de que se dejó que el agua de la piscina infiltrara este elementos estructurales del estacionamiento soterrado eso eso es un defecto de construcción no eso es un efecto de mantenimiento las estructuras se construyen pero también hay que mantenerlas este hay se apunta también a que hubo un problema con los refuerzos entre las losas estructurales de ese mismo sótano y las columnas que crearon un efecto que las columnas básicamente poncharon este las losas sujetas a agua y que eso ocurrió que este apuntar el edificio pero el informe forense todavía no ha salido no se sabe verdaderamente para terminar presidenta una última un último comentario para mí para mí es alarmante que en los comentarios preliminares relacionados con la resolución del senado 273 usted comienza diciendo en puerto rico no tenemos constancia de cómo se está dando el proceso de inspección la asociación de puerto rico builders no sabe cómo se lleva a cabo el proceso de inspección o reinspección de edificios lo que quiere decir que en este momento no hay una entidad que seriamente se dedique a inspeccionar esa casa que se me está cayendo ese condominio en Punta de las Marías que ya está más en el mar que en la tierra vamos a esperar a que venga la catástrofe esas casitas que están en aguas buenas al lado de la montaña con unos pilotes aguantándolos que cuando se menea un poco la tierra todo eso va a ir para abajo o sea no hay una agencia de gobierno activa en este momento que se dé a la tarea de ir y ver inspeccionar en una isla donde hemos tenido yo no sé cuántos terremotos donde tuvimos un huracán horroroso este no según lo que usted nos dice aquí en este momento ese tipo de inspección y reinspección no está ocurriendo ¿no? Muy bien eso es todo presidente gracias muchas gracias compañero senador y muchas gracias a ustedes ingeniero por estar aquí ¿verdad? ¿puedo hacer una observación? disculpe claro el término de 40 años no lo impusimos nosotros no estamos utilizando la norma que estamos utilizando ahora en Estados Unidos de hecho creo que el comité disculpa el comité que está evaluando que están ellos aquí presentes y van a deponer ahora le puede contestar mucho más exacto todas sus preguntas y sus preocupaciones ingeniero pero yo le pregunto con la audiencia de la presidenta usted va a hacer un condominio en este momento ¿cuál es la expectativa suya como constructor de vida saludable y sin tener que entrar en una reparación que sea mayor ¿cuál es la expectativa que usted tiene para la edificación que usted va a hacer? wow ¿cuál es la expectativa? me la financian por 30 años 30 años 30 años 50 años me la financian no estoy diciendo la expectativa la expectativa debe ser mayor que eso y por eso es que se quiere trabajar el código este de inspección para asegurar que estas inspecciones rutinarias que no tienen que ser una recertificación estamos hablando de la inspección de todos los sistemas como bien lo expresa ahí en parte de la deposición que tienen que hacerse periódicamente y que este reglamento nuevo este código nuevo va a imponer para que las personas que administran ese condominio la junta de condominio de los consejos respondan a esas inspecciones periódicas que no tienen una reglamentación ahora física no tienen no tienen una entidad en la calle con la casita esa que usted dice con los cuatro zancos pues ahí la entidad que verdaderamente debería estar más preocupada por todo eso el municipio naturalmente porque es el que está directamente bregando con las personas y el comentario que yo le dije de que el primer approach el primer outreach que tenemos que trabajar para evitar la ecotolución informal y que esté en cumplimiento es a través de los municipios con las comunidades para atemperarlos con las normas de diseño y cumplimiento tenemos muchas cosas que atar pero los 40 años es sencillamente un programa que están usando en Estados Unidos y que nosotros podemos usar 30 yo personalmente creo que las áreas costeras tienen que tener una inspección más frecuente de 40 años y poner un número para evaluar los 20 pero como les digo eso es sencillamente un programa que está usando en Estados Unidos en este momento yo creo que hay dos cosas ¿verdad? un tema es el tema de construcción y otro tema es el tema de operación y mantenimiento de una facilidad ¿verdad? una cosa es el término de 40 años que se utiliza para recertificar una estructura en condados como Miami-Dade Broward San Francisco Nueva York etcétera que es que uno tiene que retroalimentar su estructura al código vigente otra cosa es mantener la edificación mantener la edificación hay que hacerlo todos los días le voy a poner usted me trajo el ejemplo del carro yo le voy a contestar con el ejemplo del carro trate de comprar un carro y no le cambie el aceite nunca a ver cuánto tiempo le dura no le cambie las gomas nunca no le chequee las puntas de eje no le chequee los engrases no le chequee los sistemas eléctricos no le cambie la batería es exactamente lo mismo mantenimiento requerimos los humanos yo bendito estoy como estoy porque como más de los ejercicios que hago ¿verdad? y eso me trae otros problemas de salud que me tengo que atender como un médico pero usted va a durar más de 40 años yo se lo bueno ya lo duré lo duré hace rato pero la vida útil de las edificaciones y es un estándar que se utiliza en la ingeniería de los últimos 30 años para acá es como 65 años claro depende también de la facilidad ¿verdad? pero definitivamente yo creo que lo que es importante aquí es que la facilidad hay que construirla pero hay que mantenerla también muchas gracias muchas gracias a los ingenieros a ambos ahora los excusamos y le agradecemos ¿verdad? enormemente el tiempo que nos han vendado durante la mañana de hoy y la información ¿verdad? valiosa que nos han traído los excusamos y le solicitamos al personal de ese agente de armas para que pase para la limpieza del área para recibir al colegio de ingenieros muchas gracias a ustedes reanudamos los trabajos buenos días y ahora nos acompaña el colegio de ingenieros y agrimensores de puerto rico el ingeniero félix rivera muy buenos días a la honorable comisión a su presidenta y a la honorable senador newman comparece ante ustedes el ingeniero félix rivera rollo miembro de nuestro colegio de ingenieros agrimensores de puerto rico en representación del ingeniero juan alicea nuestro presidente del colegio de ingenieros agrimensores de puerto rico el cual se excusa por tener compromisos previos a esta a esta reunión pero él conoce muy bien del proyecto y hemos recibido el apoyo del colegio en todas las iniciativas que hemos tenido para dar un preámbulo inicial cuando ocurre el huracán maría en el 2017 a través de FEMA nos solicitan como colegio que revisemos los códigos siempre a través de FEMA ellos procuran que tengamos los códigos vigentes más recientes en ese momento nos dimos la tarea de revisar códigos y uno de los códigos que nos dimos la tarea de revisar fue el International Property Maintenance Code que es el código que estamos hoy hablando este código en Puerto Rico se adoptaron 10 la familia de códigos del International Building Code pero este código nunca se adoptó en aquel momento dado nosotros nos dimos la tarea como colegio de dar seminario y hablar de la importancia de este código para Puerto Rico porque ya era un código que estaba implementado a nivel nacional el cual redunda en bienestar de la comunidad en este caso cuando ocurre ahora lo de Surfside se nos acerca OCPE que es la oficina de gerencia de permisos y nos pide que empecemos a revisar el código nosotros nos damos la tarea de buscar el International Property Maintenance Code del 2021 que es la versión última reciente y creamos un comité un comité entre un grupo de ingenieros un grupo de arquitectos miembros de la comunidad y miembros también de los distintas asociaciones que son la asociación de contradictas generales y la asociación de constructores de Puerto Rico y aparte de eso agencias del gobierno de estructura e infraestructura unimos una tarea fue una tarea bien ardua varios meses desde el mes de agosto estuvimos reuniéndonos casi semanal terminamos este último martes la revisión final de dos cosas el documento que es el internacional pervertimiento internacional con unos cambios y unas enmiendas que tenemos y número dos lo que sería un documento que es el 40 year program que es el documento que esto es algo nuevo lo vamos a añadir a este código nuestro para que le dé peso a las inspecciones quisiera pues antes con preámbulo me acompaña el ingeniero Manuel Vélez él dirige la división dentro del colegio que es la práctica profesional tengo al ingeniero Ricardo Herrera ingeniero estructural y tengo también al ingeniero Eduardo Lopardo que es el que va a ser ahora el presidente nuevo de la asociación de contradistas generales ellos han sido miembros también de nuestro comité y como parte de nuestra ponencia pues hemos querido que se acerque a nosotros la ponencia ha sido debidamente distribuida vamos a comenzar con la página número 2 en su solicitud de mayoría de explicativos referente al R del S 271 nos indica que en particular la comisión solicita solicita información que provee el estado de las edificaciones de Puerto Rico información que posean sobre el impacto del cambio climático datos sobre los códigos de construcción y regulaciones de inspecciones vigentes y su percepción y opinión informada sobre la viabilidad de implementar inspecciones recurrentes a las edificaciones de Puerto Rico cualquier otro documento lista detalle o narrativo que entienda pertinente sobre el tema bajo estudio de esta comisión en su solicitud de mayoría de explicativos la resolución del senado 273 nos indica que en particular la comisión número uno según narrativa la resolución del 273 habla sobre información de los códigos de construcción vigentes en Puerto Rico datos o información que posean sobre el cumplimiento o incumplimiento de estos códigos de información o explicación sobre los procesos de inspección y reinspección de edificaciones en Puerto Rico información o especificación sobre los procesos para atender reparaciones y rehabilitaciones de edificaciones en Puerto Rico cualquier otro documento lista detalle o narrativo que entienda pertinente sobre el tema bajo estudio de esta comisión a continuación nuestras recomendaciones específicas a ambos resoluciones la 271 y la 273 para la consideración de esta honorable comisión es nuestra recomendación que se adopte el International Property Maintenance Code 2021 adaptado a Puerto Rico como parte del código de construcción de Puerto Rico el 2018 el IPMC 2021 se está incluyendo las inspecciones periódicas para todo tipo de edificaciones públicas y privadas se incluye el IPMC normas para requerir de las entidades responsables del sistema eléctrico de agua potable y sanitario transportación comunicación y otros para que los sistemas se mantengan resilientes y operacionales durante cualquier evento tal como terremotos tsunamis huracanes inundaciones etcétera es importante recordar que la familia de códigos del IPC que es el International Code Council esa es la persona que regulan los códigos en Estados Unidos adoptados en el 2018 el Puerto Rico Building Code atiende los requisitos de construcción nuevas resistentes a sismos huracanes tsunamis inundaciones mientras que el International Property Maintenance Code atiende los temas que necesitan atención referente al mantenimiento de edificaciones existentes se incluye en la revisión para Puerto Rico del IPMC las inspecciones periódicas para corroborar que las edificaciones inspeccionadas cumplan con los estándares de seguridad y el mantenimiento requerido para los sistemas estructurales de las mismas en cuanto a criterio para las estructuras sujetas a inspección periódica y tomando como guía el artículo 11 8.11 F del código de construcción del condado de Miami-Dade que aplica al pueblo de Surfside donde ocurrió el coazo del edificio Chaplain Towers el pasado 24 de junio del 2021 recomendamos lo siguiente que las inspecciones periódicas se apliquen para estructuras de edificios públicos y privados en un área mayor de 2.500 pies cuadrados 2.500 pies cuadrados y mayor comenzar las inspecciones con estructuras que tengan 40 años y construidas y mayores de 30.000 pies cuadrados en otras palabras esto es un proceso que estamos proponiendo que sea escalonado no es que mañana vamos a coger los 2 millones de estructuras nos vamos a insertar a inspeccionarlas estamos hablando de un proceso que empezaríamos en el 2023 hasta el 2040 un proceso escalonado organizado empezando con las estructuras mayores que son las más propensas de 30.000 pies cuadrados o más y las que tengan 40 años y según entonces van cumpliendo los años pues las vamos incorporando a las nuevas que las rectificaciones de edificaciones se realicen a los 40 años de finalizar la construcción y posteriores recertificaciones cada 10 años una vez que certificamos cada 40 años volvemos de nuevo a esa estructura cada 10 años que adicional a la inspección estructural se inspeccione y se recertifique los componentes eléctricos de la edificación que las edificaciones a una distancia menor de una milla del mar importante deben ser inspeccionados a los 25 años de realizada la construcción y posterior cada 10 años a una milla de distancia del mar nosotros tenemos 44 municipios alrededor de la isla que rodea del mar a una milla de distancia cada 25 años porque como se habló hace un rato están más propensos a deterioro estas inspecciones tienen que aplicar también a la infraestructura pública y privada de primera necesidad como lo son energía eléctrica agua telecomunicaciones y transportación razón por la cual las reparaciones o mejoras que resulten de la inspección deben hacer más resiliente la edificación extendiendo la vida útil del sistema también recomendamos que toda escuela recinto académico hospital y facilidades esenciales o críticas requieran de la inspección aquí dispuesta sin importar el área de ocupación o niveles pisos que tenga señalamos que para proteger la vida y seguridad toda estructura que como resultado de la inspección no cumpla parcial o totalmente con los criterios establecidos para la inspección podrá ser declarada insegura y tendrá que ser desocupada hasta ser reparada es posible que algunas de dichas propiedades con deterioro extremo pudieran requerir ser demolidas estas medidas deberán ser tomadas con inmediatez en favor de la seguridad de las personas que utilizan o vivan en las estructuras entendemos que debido a la cantidad de edificaciones que estarían sujetas a estas inspecciones el limitado grupo de ingenieros estructurales disponibles para hacer las inspecciones y preparar los planos y especificaciones para las reparaciones de ser necesarias las limitaciones en mano de obra que confronta el país el costo de las obras el impacto económico que han sufrido muchos de los negocios recomendamos que para cumplir los requerimientos de estas inspecciones se conceda un periodo de 10 años para realizar las mismas no obstante a nuestras recomendaciones presentadas queremos enfatizar que cualquier proyecto de ley aprobado pudiera entrar en conflicto con las enmiendas que se están trabajando actualmente en las familias de código del Puerto Rico Building Code 2018 mejor conocido como el Puerto Rico Building Code 2018 dentro de las enmiendas propuestas se encuentra la adopción de la Internación de la Property 2021 para las inspecciones periódicas para todo tipo de edificación que tenga la edad estipulada en el IPMC de acuerdo con la ley 161 de 1 de diciembre del 2009 según enmendada el código de construcción de Puerto Rico debe ser revisado cada tres años por ello se está revisando en estos momentos por los comités de enmienda al Puerto Rico Building Code la reunión con estos comités la dirige la Oficina de Gerencia de Permisos el CIPR forma parte de estos comités de acuerdo con la 161 del 1 de diciembre del 2009 según enmendada el código de construcción de Puerto Rico debe ser revisado cada tres años en este momento se está revisando la enmienda de Puerto Rico Building Code 2018 la reunión de estos comités las está llevando a cabo la Oficina de Gerencia de Permisos esa EAPR está a cargo de todos los aspectos técnicos que deben ser atendidos en las enmiendas de los códigos 2018 estamos convencidos que una vez se adopte el International Property Maintenance Code 2021 y las enmiendas al Puerto Rico Building Code 2018 y se propongan en práctica se cumplirán el propósito del R del S 271 y del 273 razón por la cual el CIPR recomienda esperar a que se finalice la revisión del código de construcción de Puerto Rico y se da obtener la intención al Property Maintenance Code 2021 gracias por la oportunidad de aportar con nuestros comentarios cordialmente nuestro presidente el ingeniero Alicea muchas gracias ingeniero y sabemos sabemos y reconocemos el compromiso que tiene el ingeniero de Alicea y que siempre ha demostrado con nuestra comisión de infraestructura y se lo agradecemos y le agradecemos enormemente que ustedes estén aquí presentes y que también estén en representación y que nos hayan traído la ponencia y yo sé que usted tiene un compromiso grande con la comisión que representamos ¿verdad? y ustedes saben que está el proyecto en el Senado 665 que próximamente ¿verdad? en enero del año que viene comienza en la pista pública así que yo sé que ustedes están comprometidos y que el ingeniero siempre está comprometido con todo lo que sea la infraestructura de nuestro país y obviamente honestamente se lo agradecemos muchísimo ingeniero en términos técnicos según su expertise ¿qué categorías existen para clasificar a los edificios? es decir ¿se clasifican por su altura por la cantidad de pisos o plantas ¿verdad? o por la zona en la que están ubicados o por el uso que se le asigna ¿cuáles criterios se utilizan? bueno para efectos del código nosotros el criterio que estaríamos utilizando es área 30.000 per cuadrado o más estaríamos utilizando área cuando nosotros diseñamos hay otros tipos de categorías que son por ejemplo edificios esenciales categoría 1 2 3 4 por ejemplo los hospitales las escuelas los aeropuertos son facilidades que conocemos como esenciales y eso se categoriza pero para nuestro efecto estaríamos hablando de área de la estructura y le daríamos categoría por área gracias hablando de manera general sobre los edificios multipisos o de altura mayor de 2.500 pies cuadrados ¿cuál es el estado de esa infraestructura en el país? esa es una pregunta excelente durante el huracán María nosotros como ingeniero nos dimos la tarea de realizar inspecciones estoy hablando como ingeniero en mi parte en mi práctica profesional más que el huracán hiciera daño por el viento o por el agua nos vimos que la falta de mantenimiento a las estructuras fue lo que mayormente ocasionó daño por ejemplo canchas los techos de las canchas de baloncesto que eran acero pero quedaban un hilito y el viento se la llevó se llevó a los techos estaban sin ningún tipo de mantenimiento esa fue nuestra experiencia en ese momento y parte de nuestro seminario fue dirigido hacia eso la realidad nuestra es la falta de mantenimiento de las estructuras y la conciencia como pueblo de que todas las estructuras las debemos de mantener una condición que sean revisadas constantemente es como todos los ejemplos que dieron hasta ahorita todo yo creo que se basa en el mantenimiento y el seguimiento que se le debe a lo que se proponga y ¿cómo diferencia usted el estado de la infraestructura de este tipo que se encuentra en manos del gobierno vis a vis lo que está en manos privadas? Bueno hemos visto por ejemplo postes tiene que haber un plan más agresivo más exhaustivo de reemplazo de postes de madera alineación de postes de eso es la parte de la infraestructura en la parte también de los embalses es bien importante por ejemplo que a raíz propiciar mejoras a esos embalses y todo esto lo que nosotros pretendemos es que nosotros vamos a hablar de estructuras privadas y estructuras públicas que todo tenga un plan un plan de mantenimiento y con ese plan que se vaya ejecutando y llevándose a cabo ese plan de mantenimiento anual o sea que se atempera la estructura para pensar en algo que es safety en español de seguridad pero aparte de safety bien importante que la tengamos presente en todo momento usted sabe que en relación por lo menos a los embalses ¿verdad? usted sabe que se radicó el proyecto del Senado 32 que fue firmado por el Gobernador que va específicamente dirigido a que se traguen los embalses en el país pero ¿verdad? con un seguimiento constante porque es importante como han mencionado ustedes y como mencionan todos el seguimiento que se le dé a todo lo que hagamos y que propongamos porque honestamente si no hay seguimiento de nada vale invertir millones y millones en algo y dejarlo ahí y no darle ese seguimiento por eso ese proyecto del Senado es bueno ¿verdad? porque va dirigido a eso me vas a tragar el embalse y obviamente nuestro proyecto va dirigido principalmente al Lago Dos Bocas que ustedes saben que nunca se ha dragado y que su sedimentación es de 70% y eso mismo tiene 70 años y como nunca ha tenido ese mantenimiento pues obviamente se pide en ese proyecto que se le dé ese mantenimiento a ese embalse del Lago Dos Bocas y que se continúe porque tampoco se ha reforestado el área y pues ni es un poquito complicado desde que yo llegué al Senado tengo esa bandera de proteger los embalses y de proteger el agua en nuestro país que es bien importante y que se hable de la importancia que tiene el agua y que bueno que ustedes traen lo de los embalses porque es bien importante seguir promulgándolo y que se le dé esa importancia que tiene el agua porque en algún momento nos vamos a quedar sin ella actualmente el pueblo del municipio de Salinas tiene ese problema y si yo se corrí una cosa en la autoridad Santa Isabel tendría el mismo problema así que estamos en una carencia de agua a nivel isla no es mi fuerte mi especialidad es más no es el mío tampoco créanme yo escogí esta comisión de infraestructura la solicité por el problema que tenemos del agua en el distrito de Arecibo que es grandísimo y me he dado cuenta que en el país también pero principalmente en mi distrito casi ninguno de los 12 pueblos que represento tienen acceso al agua diariamente sino que la interrupción es constante y no soy ingeniera como bien dijo el compañero senador aquí he aprendido de ustedes muchísimo y por eso les digo que le agradezco al ingeniero Alicea que siempre ha sido alguien que me ha llevado de la mano en este proceso de la comisión pero por eso me nutro de ustedes porque yo estoy en el aspecto de la conducta humana que es distinto pero también se asemeja a lo que tiene que ver todo esto pero de verdad que sí que agradecida siempre del apoyo que ustedes nos han dado siempre y yo sé que van a seguir ahí más o menos con nosotros y es importante claro y que hablemos del agua yo sé que a ustedes ese tema le interesa mucho gracias por la oportunidad y gracias a ustedes por estar aquí nuevamente ingeniero al legislar para promover las inspecciones de edificios cómo se pueden trabajar políticas públicas que distingan adecuadamente entre el trato a edificios que ubican en áreas susceptibles vista a vista también como los que ubican en áreas no tan que ubican en áreas susceptibles la estructura como reza el escrito si estamos en áreas susceptibles se les va a dar un periodo de 10 años para que las personas puedan trabajarlas y mejorar les vamos a dar unas recomendaciones a las personas y darle un periodo de 10 años para que trabajen y mejoren su edificación en su estructura esa es la intención de que todo el mundo pues reconozca lo que es la seguridad reconozca lo que son sus estructuras y nuestra misión es pues orientar a la ciudadanía y en conjunto pues llevar a cabo proyectos que sean de mejoras por ejemplo quiero entrar en un tema que quizás pues no sé si desviarme un poco pero yo estoy al frente de la comisión de terremotos del colegio de ingenieros agrimesores y una de las propuestas que hemos mantenido siempre son las construcciones informales construcciones informales son construcciones de fin de semana entonces hay muchas casas en zancos que llamamos en columnas estas columnas en unos términos estructurales pero columnas grandes altas nosotros hemos hecho en conjunto con el colegio de Mayagüez de ingeniería un manual y hemos establecido que de 12 mil a 15 mil dólares una persona que tiene esas columnas así bien grandes en todos los pueblos de la isla podría salvaguardar su estructura nosotros estamos en una área bien propensa a terremotos y yo he estado a nivel internacional viendo terremotos y sus efectos y uno de los efectos mayores de los terremotos son los deslizamientos si nosotros propiciamos que esas columnas estén de forma segura y es trancando con paredes y se les explica buscar la forma de quizás con 15 mil dólares a 30 años la persona estaría pagando 20 25 dólares mensuales y tendría una casita segura opciones que hay que podemos ir pensando dar un paso hacia el frente no esperar que venga el terremoto y entonces lamentar con pérdida de vida el senador lo mencionó ahorita lo de las casas en los zancos y eso yo como contratista lo veo muy a menudo en casas que estamos en reparación para proyectos de CDBG o diferentes proyectos todas esas casas que están en zancos no cumplen con código son casas que normalmente la gente la gente la hace en el campo con vecinos familiares más o menos diestros pero no no tienen el know-how del código como tienes que breisear la casa por un terremoto ese artículo que él menciona que hizo el co-ingeniero conjunto del colegio Mayagüez ha ayudado a mucha gente a arreglar sus casas nosotros lo hemos repartido empleado lo hemos hecho incluso hasta en CDBG a casas que vamos a arreglar por terremoto para poderla llevar a código de una vez pues usamos ese artículo que hicieron pero ese es el problema que esas casas no cumplen con código y la vemos todos los días por todo Puerto Rico esto debería ser una iniciativa entre la ciudadanía el gobierno en conjunto para realizar algo o sea tenemos unas realidades nuestras nunca las hemos visto y es momento de tomar acción es momento de nosotros empezar un programa de orientación una campaña y aquí no es la parte económica porque hay muchos mecanismos que podemos buscar la forma la salud la seguridad no tiene precio tenemos que buscar mecanismos de cómo sobrellevar esto y orientarle a las personas que construyan seguro ahora mismo con FEMA hay unos hay unos planos típicos disponibles porque la persona puede coger ese plano típico y adaptarlo a su solar y construir una casita a código también o sea que son situaciones que se pueden hacer que es cuestión de llevarle el mensaje a la ciudadanía volvemos y redundamos en lo mismo es un plan educativo la ciudadanía en conjunto que tenemos que hacerlo todos ingeniero que hacemos ya como manejamos de qué forma los edificios que ya han sido construidos bajo las regulaciones de diversos y derrogados códigos de construcción nosotros hemos tenido muy buenos códigos y cada código ha sido excelente según la época en que han estado hechos por ejemplo el 68 tuvimos el reglamento número 7 de la unidad de magnificación a través de la comisión de terremotos en 87 se revisa en los aspectos estructurales tenemos el Uniform Building Code que es el el 97 cuando Huracán Georges en 2009 en International Building Code y ahora el el 2018 del International Building Code del 2018 son códigos excelentes una medida que se mencionó hace un rato atrás hay unas jurisdicciones en Estados Unidos que cada 20 años estructuras esenciales por ejemplo el centro médico nosotros venimos a la comisión tratando de que el centro médico se ponga a nivel único estándar un estándar que eso sea que pase lo que pase se quede en pie no ha sido fácil eso eso es algo que es bien importante que busquemos la forma de propiciar una legislación que por ejemplo en el 20 en el 2000 nosotros teníamos el Uniform Building Code del 1997 actualmente 20 años después tenemos el International Building Code 2018 esa legislación lo que haría es que facilidades por ejemplo el centro médico tendría que atemperar la estructura código nuevo lo que se llamaría un retrofitting no todas las estructuras pero estructuras esenciales aeropuertos algunos tipos de esta sería una legislación adicional a esta que estamos propiciando hoy ya nosotros estamos trabajando un borrador en el colegio de ingenieros agrimensores a esos a esos fines un ejemplo un ejemplo de esto es el hospital de veteranos se construyó hace más de 50 o 60 años no sé cuántos años pues para poderlo llevar a código o a cumplimiento con las normas de hoy en día se le hizo un seismic retrofitting y incluyó tumbar dos o tres pisos del edificio para reducir la masa que estaría activado en un terremoto y entonces lo que quedó abajo se le introdujeron un montón de elementos de acero para poder añadir resistencia al edificio en ambas direcciones o sea que pueden ser cosas tan dramáticas como esta quitar pisos para poder controlar la fuerza cílmica que sabemos que se va a generar en ese edificio y que el edificio no estaba listo para atenderlo ok muchas gracias expresaron ustedes también su recomendación de que puerto rico debe adoptar el international property maintenance code 2021 puede ilustrarnos de manera general sobre lo que esto conlleva en cuanto a las inspecciones de edificios y rehabilitación de los mismos que requisitos impone esto que requisitos impone al código a este código el código lo que haría es primeramente se establece una tabla donde empezaríamos en el 2023 habría que hacer un hay unas cosas que tendríamos que hacer primero son inventarios de propiedades tendríamos entonces que establecer a partir de ahí un programa de inspección y a partir de ahí antes también capacitación a los profesionales que van a hacer las inspecciones lo que lo que estamos buscando es la parte estructural no de retrofitting no de atemperar la estructura sino safety que sería seguridad como tal en la estructura si nosotros observamos vemos algo que nos dé indicios de que esa estructura no es segura que está enfermo tiene algún tipo de defecto inmediatamente entonces nosotros lo notificamos a partir de ahí hay una serie de inspecciones adicionales que se podrían hacer a la estructura pero ya entonces ya entra más técnico esa parte esto sería garantizarle a la persona que su estructura es segura estamos hablando de un programa de 40 años y si Carlos podría expresar en que salieron los 40 años si antes de para el trabajo que estamos haciendo del IPMC y los requisitos estos de las certificaciones pues me he dado la tarea de buscar un poquito más de información trasfondo entonces lo que encontramos es que el requisito o el impulso que vino para poder implementar ese tipo de requisitos fue en el 1974 ocupó un colapso parcial de un edificio que estaba ocupado por el Drug Enforcement Administration el techo colapsó parcialmente que estaba en una estructura del año 1925 o el 28 en el 1971 cuando el Drug Enforcement Administration se hace dueño o inclino del edificio pues se hicieron unas mejoras pero como quiera en el 74 ocurre este incidente murieron 7 personas hubo 150 lesionados y se empieza entonces a a a concientizar o se 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 formaliza la necesidad de estar mirando todas estas estructuras ya viejas de muchos años de construcción para ver si siguen siendo aptas para el uso y entonces el en el 1975 ya se produce esa regulación y el ingeniero que fue responsable de trabajar esas recomendaciones en ese momento estaba sugiriendo que se hicieran cada 25 años pero no tenía ninguna base para decidir 25 20 30 y lo que él inicialmente pensaba que era razonable 25 años pues se convirtió en ordenanza con 40 mucho más de lo que inicialmente se había pensado y así se ha quedado y se quedó así solamente para el Miami-Dade County en el código de la Florida del 2000 y esta es una situación que Puerto Rico nunca la ha tenido en la Florida no había un código hasta el año 2000 que abarcara todo el estado cada condado hacía y deshacía según le pareciera Puerto Rico siempre tenía un solo código para todo lo que se vaya a hacer pues en 2000 se incluyeron unas cláusulas para poder incluir lo que estaba en Miami-Dade con las recertificaciones pero no era mandatorio el único sitio que si lo adaptó y lo siguió manteniendo fue Miami-Dade el condado de Broward lo adopta en el 2005 así que el resto del estado con todo ese inventario de sitios no estaba regulado en la mínima forma después del colapso de Surfside a los dos días se crea un task force y ese task force incluía un montón de entidades ingenieros oficiales de código los que tienen que ver con las juntas de condóminio los realtors o sea y ese task force preparado un reporte que está excelente que se publicó se entregó final en octubre ahora del 2021 y en el documento están diferentes ponencias de todos los grupos que participaron incluye una lista como de 10 temas tanto a nivel de leyes a nivel de prácticas a nivel de cómo vamos a financiar estas cosas porque saben que no todo el mundo puede enfrentar esa situación requerida por el mantenimiento para hacer la estructura segura así que tiene esos 10 puntos y además cita las leyes de la Florida que aplican y que son necesarias volver a redactar y mejorar para que lo que ocurrió en Surfside no vuelva a ocurrir porque le va a dar más poder más este cumplimiento obligado a estas entidades para que hagan lo que tengan que hacer y de esa forma va a sobrar que nadie tenga que morir en un edificio por esa por esa ¿cuál es la palabra aquí? dejadez dejadez quizás económica porque nadie le quería dar el dinero para hacer lo que tenía que hacer o dejadez porque implica mayor regulación y responsabilidad también yo creo así que le muestro un documento típico de lo que sería una inspección allá en Miami-Dade Florida y entre otras habla por ejemplo del scope de la inspección estructural y las distintos scopes que hay trae también unos formatos que se van a ir llenando que nosotros podemos y lo que estamos proponiendo es pues si lo vamos a adoptar pues utilizar estos formatos siempre adaptándolos a a nuestra a nosotros pero siguiendo estas guías que ya están preestablecidas otra cosa que quisiera mencionar del task force que se creó se han dado reuniones en la Florida donde han ido a participar la gente del ICC el International Code Council es la que genera el código una entidad que se llama BOMA que tiene que ver con todos los edificios comerciales el National Institute of Building Sciences de Estados Unidos que tiene parte de lo que es el National Institute of Technology que es una de las entidades que está ahora examinando todos los materiales que se utilizaron lo que puede haber incidido en el colapso que ocurrió esa entidad fue la que estudió las Torres Gemelas cuando se colapsaron ellos vinieron a Puerto Rico para hacer un estudio también producto de los daños que ocurrieron con María en ciertos temas y publicaron los resultados de esas investigaciones una entidad bastante seria y el hecho de que esto haya ocurrido en todas las asociaciones profesionales de ingeniería estructural pues es un tema de discusión desde el primer día que ocurrió el evento así que tanto el National Council of Structural Engineering Association tiene un grupo que está mirando que debe hacer con esto lo tiene la Sociedad de Ingenieros Estructurales del Estado de California también está mirando el tema y así el American Concrete Institute el Comité de Estructura de la ACCE del American Society of Civil Engineers hay un montón de gente mirando esto dándose cuenta de que es valioso que eso se haga y están mirando a ver cuál es la mejor forma de hacerlo así que nada y precisamente eso es lo que nos tiene aquí hoy a nosotros discutiendo el tema correcto que es importante recalcándolo también le quería hacer una última pregunta ustedes nos presentan unas recomendaciones muy puntuales ¿verdad? y sobre las inspecciones y categorizando los edificios y exponiendo algunos detalles de esas inspecciones ¿verdad? ¿cómo se puede lograr el financiamiento para esto? Bueno primeramente esto es algo novel sería nuevo para Puerto Rico algo como esto no existe lo primero que es como hablamos la parte de educación nosotros tenemos construcciones nuevas esas como dice el senador tenemos que propiciar que los contratistas los ingenieros hagan las cosas bien hechas de ahora en adelante y poner medidas para que hayan requisitos mayores todavía de los que hemos tenido las que ya están hechas tenemos entonces que ya empezar a retomar el tema de que esas estructuras algunas de ellas ya son estorbos públicos en un término legal que hay que tumbarlas hay otras que son reparables hay unas que son reparables pero que envuelven más inversión hay unas que son reparables con menos inversión así que esas son las que tenemos que empezar a ir inspeccionando y tomando decisiones hacia las estructuras para salvaguardar la salud y la seguridad de la ciudadanía así que sería un plan de de explicarle al pueblo a las personas al gobierno porque el gobierno tiene mucha facilidad de edificios públicos tiene mucha facilidad en las industrias hay personas que hay industrias que tienen 3.000 5.000 personas en un turno de trabajo los centros comerciales son facilidades que hay que se tienen que sentar y empezar a hacer una una retrospección de cómo está la estructura y hacer unos análisis y unas evaluaciones de de la condición que tienen esas estructuras así que esto es algo que no se ha hecho la única forma de hacerlo es que existan leyes que propicien que se haga esto de una forma ordenada de una forma segura y que y que vayamos en miras a a lograr que tengamos un país más seguro tenemos durante seis meses al año los huracanes y en cualquier momento en cualquier parte de la isla podemos tener un sismo un terremoto nosotros estamos evaluando porque hay unas fallas en tierra que no están definidas en los mapas de de fallas sísmicas y estamos propiciando que se revisen esas fallas y también se hizo un estudio basado en lo que había ocurrido en el suroeste y las aceleraciones para nosotros la parte de estructura son importantes nosotros estamos incrementando en más de un cincuenta por ciento esas aceleraciones y hay una expectativa de que podamos tener sismo hasta de magnitud ocho si es que eso es algo que vamos a ir también tenemos que orientar a la ciudadanía porque eso podría envolver en las construcciones principalmente nuevas y las existentes algún tipo de costo adicional pero son realidades que tenemos que entenderlos usted cree que usted habló hace un ratito del inventario de propiedades que se debe hacer entiende que ese inventario debe comenzar por esas estructuras que son estorbos públicos que están abandonadas si esas estructuras son bien importantes y en esas estructuras los municipios tienen inherencia en esas estructuras que se comience con un plan organizado y y y se lleven a cabo esas esas demoliciones por seguridad cualquier vientito de 20 30 millas por hora podría afectar una de esas estructuras cualquier sismo pequeño también la podría afectar y crear entonces un problema adicional mayor y aparte de esas estructuras un plan completo se lo se lo traigo porque como sabemos verdad que en nuestro país hay tanta y tanta estructura abandonada y en desuso deteriorada y principalmente no sé si ustedes han ido y han visitado nuestro pueblo de Arecibo que el casco urbano está completo de estructuras que están en desuso verdad y que no se pueden rehabilitar y entiende usted que eso es una labor que le compete que debería hacer cada municipio ese inventario para poder agilizar el proceso cierto si debería ser una responsabilidad del municipio y se deberían comentar que lo hagan claro es responsabilidad de los dueños de la propiedad pero al pasar ya de abandono pues alguien se tiene que hacer cargo si porque ese es otro obstáculo también que se encuentran en los municipios que los dueños de los edificios no aparecen si me dan una oportunidad aquí se ha hablado de que el ciclo de códigos es cada tres años o sea lo que tenemos que atender en Puerto Rico es cada tres años revisar a ver dónde estamos y cómo qué tenemos que hacer con los códigos pero el código que se revisa cada tres años no necesariamente cambia la parte importante de los requisitos estructurales tanto para estructuras de hormigón como para estructuras de acero ¿por qué? porque recoge el código lo que por ejemplo en el caso de diseño en forma general sin importar el material que se va a usar el AC7 16 es el que está incorporado en el código de 2018 ya salió está este año disponible el AC7 22 pero no se va a convertir en parte del código del ICC hasta el 2024 y así sucede con diferentes códigos que aplican a diferentes temas el concreto pues el código que tenemos tenemos en el 2018 es del año 2014 pero ya hay uno del 2018 que si está en el 2021 y hay una especie de fase entre todas estas cosas como para que digamos que en tal momento estamos todo el mundo en onda con lo último de lo mejor no esto está en diferentes procesos de estudio y de adopción así que en lo que estamos mirando digamos para nos quedamos con el 2018 o vamos al 2021 pues estamos considerando coger cosas del 2021 que son relevantes como digamos el código de construcción relacionado a todo lo que es el tema de hormigón pues vamos a adoptar la última versión que de costumbre cuando teníamos otros códigos o sea puede ser que el código dijera que tuvieras que usar digamos el ACI del 2005 pero ya había salido uno del 2007 2008 y el grupo profesional lo empezaba a utilizar porque entendía que es más avanzado y más certero en lo que vaya a resultar del diseño que utilizó ese código así que es importante que entiendan que esto no es que cada tres años todo está nuevo no hay cosas viejas y hay cosas que se van integrando como parte del código muchas gracias y pasamos a la pregunta del compañero senador Henry Niumar bueno muy buenas tardes encantado de poder estar ante ustedes quiero en primera instancia aprovechar una oportunidad que se me da para que no tiene absolutamente nada que ver con el tema para felicitarlo por el programa que ustedes siguen corriendo de baloncesto este miren miren ustedes no saben ustedes no saben lo que significa ese programa para tantos niños y jóvenes en Puerto Rico y lo que están haciendo allí lo que están haciendo allí sí adelantando el deporte del baloncesto y creando buenos jugadores pero a través de esa cancha y de esa programación lo que están haciendo es salvando vidas sacando a jóvenes de la calle y teniéndolos ahí bajo una supervisión de excelencia así que los felicito por mantener ese programa emblemático histórico dentro de lo que es el deporte en Puerto Rico quiero empezar por ahí yo me crié en esas canchas también ahí en la brea mis hijos son desde los 5 años hasta los 16 años son producto de sí pero también el niño de residencial público el niño de la barriada tiene cabida allí si no pueden pagar son recibidos de la misma manera que nuestros hijos el mío no juega allí pero pero reconozco la labor que se hace allí así que los felicito por eso y el que lo mantengan a través de tantos años con la excelencia que lo hacen verdaderamente merece un reconocimiento público y aprovecho esta oportunidad porque no no he tenido la oportunidad de hacerlo con la directiva del colegio es obvio que aquí tenemos una situación que hay que reconocer como muchas situaciones que tenemos en Puerto Rico desgraciadamente demasiadas situaciones y es que tenemos el problema de los terremotos que es real como usted bien señala tenemos el problema de la erosión de las costas como se ha señalado anteriormente aquí tenemos la situación de que en Puerto Rico hay mucha pobreza y que por muchos códigos que nosotros tengamos por muchas soluciones a los pilotes que tengamos hay gente que no tiene los 15 mil dólares para reforzar su casa y parte de mi distrito es el distrito de Aguajuana y en esa montaña de Aguajuana yo he visto casitas que a ley de un soplo de un viento fuerte se van por un barranco y por mucho que las personas que viven ahí quisieran no vivir en esas condiciones no queda más remedio tenemos el problema de que ese condominio que de repente se destrozó en el área Surfside en la Florida para mi es muy similar muy similar a los condominios que yo veo todos los días en el área de San Juan yo los veo igual sin ser un ingeniero y sin tener absolutamente ningún conocimiento y entonces dentro de esas realidades de ese conjunto de realidades averiguamos en la mañana de hoy de que no hay un ente que más allá de dar recomendaciones de más allá de dar seminarios de más allá de trabajar en código de más allá de señalar los cambios que se deben de llevar a cabo no hay un ente que fiscalice no hay un ente que fiscalice que diga que esa casa que ese condominio tan bonito que está en el último trolley al lado del parque Barbosa al lado de la playa que ya está arriba del mar no hay alguien que venga aquí que diga esto no puede ser aquí tenemos que hacer algo no existe esa entidad vemos que las personas que construyen nos dijeron en la mañana de hoy aquí y yo lo digo con mucho respeto porque yo puedo ignorar todas estas cosas pero no es mi trabajo mi trabajo es hacer un informe redactar unas leyes para mejorar esas condiciones nos dicen que después hay una garantía de un año quizás dos años y entonces depende del mantenimiento que se dé aún en unidades que pueden costar cuatrocientos quinientos seiscientos mil dólares para la persona que la adquiere ese es el cuadro ese es el cuadro que tenemos y entonces mi pregunta a ustedes es la siguiente como colegio y yo estoy acostumbrado a trabajar con el colegio de abogados que cuando puntualiza unos problemas interviene directamente como colegio ustedes más allá de trabajar en código ustedes tienen dentro de sus facultades la oportunidad de fiscalizar y señalar y buscar soluciones directas a las diferentes problemáticas que ustedes identifican eso existe o no forma parte del trabajo que ustedes llevan a cabo bueno nosotros por ejemplo si se pudiera identificar si ingeniero Manuel J. Vélez yo soy dirijo la oficina de práctica profesional del colegio tengo que decir inicialmente verdad con mucho respeto lo primero es que hay muchas de estas construcciones que nunca debieron estar ahí empezando con muchas que tienen permisos que nunca debieron estar ahí pero ya están ahí y entonces por otro lado sabemos que poder coger la situación pues tiene un costo todo tiene un costo en términos de la pregunta directa que nos hace haciendo esa aclaración de que si el colegio en ocasiones se hace eco dentro de nuestro servicio público de señalar este tipo de situación y cuando el gobierno no lo solicita estamos en nuestro servicio por otro lado tenemos que decir también que son muchos los casos y parte del trabajo de los profesionales que recoge la institución es hacer esos tipos de trabajo cuando hay casos específicos que se nos llama a que sirvamos así lo hacemos por darle un ejemplo después de María el colegio nombró un grupo de los que aquí hay varios algunos de ellos para inspeccionar las escuelas y lo hicimos de forma gratuita sin ningún tipo de costo ese es un servicio que damos pero son muchos los casos de este tipo de edificaciones sin permiso verdad no construidas en la mejor forma verdad que para nosotros poder atender por darle un ejemplo un 10% de ellas sería casi imposible pero siempre hemos estado disponible porque yo a través de mis intervenciones yo trato de de hacer y señalar que el gobierno no lo puede hacer todo o sea llegó el momento en Puerto Rico en que el gobierno no no puede estar al tanto y y fiscalizar y enmendar todo lo que está mal entonces hay unos expertos en la materia hay unos expertos que tienen los conocimientos que se agrupan como una entidad que en mi opinión pueden tomar una hacer un papel más protagónico en términos de solucionar los problemas no es señalarlo señalarlo sí señalarlo no hay que hacer un experto para para sino es envolverse de una forma más proactiva en la solución del problema y y eso es lo que a mí me gusta señalar en la en la mañana de hoy es que quizás quizás pudiera haber una división de la de la misma manera que hay un comité de terremoto quizás pudiera el colegio tener un comité que sea un brazo fiscalizador de las cosas que identifican que están mal y y que pudiera trabajar con las agencias de gobierno señalando bueno nosotros hemos visto esto hemos identificado estos gobiernos nosotros directamente no podemos intervenir pero nosotros somos los expertos y aquí hay algo mal hecho y lo doy como una idea porque necesitamos ayuda necesitamos ayuda y nadie mejor que ustedes para poderla brindar y entonces por último presidenta y muchas gracias por el tiempo que me ha proporcionado en la mañana de hoy podemos hablar también del mantenimiento y usted habló en en su comentario de la cancha que se fueron los techos con el huracán María y y yo conozco las canchas empecé hoy hablando de cosas que del cual no soy experto pero de canchas yo puedo hablar y y entonces yo he visto tantas canchas de escuela pública hechas de una forma tan deficiente yo he visto canchas de escuela pública donde han puesto las columnas dentro del terreno de juego quien está a cargo de eso quien supervisa porque una cosa es el mantenimiento pero también hay una responsabilidad de quien hizo la obra este y quien dio el visto bueno o sea somos flexibles al momento de aprobar eso ocurre o somos rigurosos según la experiencia de ustedes al momento de dar ese permiso no necesariamente es culpa del contratista ahorita lo mencionaron ahí cuando estaba el grupo anterior es importante la certificación de contratista que se ha promovido y creo que la ASG ha estado hablando de ese tema porque si es una manera de ayudar que ese contratista aunque el dueño y si hay algún arquitecto no está pasando por el proceso de código que el contratista esté sujeto este es un contratista que está certificado para hacer las cosas que no va a dar paso a eso es importante certificar de contratista para reducir pero como ocurren esas cosas entonces como se permite que se haga ese tipo de construcción dudo que ese tipo de cosas pase por ningún sistema de código ni de aprobación se hizo y eso ocurre a menudo eso pasa porque tenemos la construcción informal que ustedes han hablado que es por necesidad la mayoría de esas construcciones informales si hay el que hizo la marquesina pero la mayoría de esas construcciones son por pura necesidad pero también existe las construcciones mal hechas que son para edificios públicos que son quizás para condominio como es el proceso de revisión tiene que haber una persona hay un inspector para toda obra hay un inspector que firma ya sea ingeniero o arquitecto y está el contratista que también firma y asume por el trabajo que hizo esos son los responsables de esas obras quiero mencionarle dentro de una obra de construcción hay un diseñador inicialmente hay un dueño de una obra que pone yo tengo un millón de dólares para esa obra eso es lo que tengo entonces hay que ajustar el diseño y la construcción a eso y que bueno que trajo el ejemplo de la cancha como es posible que estén columnas de esa cancha dentro de cerca del área de juego pues sucede esto señor senador es bien probable que esa cancha no tenía donde sentarse no tenía bleachers hicieron la cancha simplemente para que jugaran y posterior a eso fueron cambiando las necesidades y le adicionan los bleachers donde no estaban provisto para eso por tal razón cuando usted se sienta en los bleachers tiene cuatro o cinco columnas que interfieren con la visión porque no se diseñó en su origen para eso inicialmente en muchas de las canchas de las municipales que los recursos son limitados en los municipios pues ellos tratan de brindarle un acceso a un servicio para la juventud a un deporte pero como no tenían los recursos pues hicieron lo primero la cancha sin techo posterior le hacen el techo posterior los bleachers y cuando usted va y ve la obra pues dice esto es un desastre pero no es que fue un desastre del diseño es que fueron poco a poco construyendo algo cuando se empezaron a dar cuenta de unas necesidades pero que desde el inicio no tenían un presupuesto completo y eso también afecta en una obra de construcción de plano usted tiene un diseñador y tiene un inspector de obra como está mencionando el ingeniero ese diseñador es responsable por ese diseño y el inspector porque la obra se construye de acuerdo a ese diseño y especificación y ese inspector lo tiene que nombrar por reglamento conjunto el dueño de la obra tanto el contratista como el diseñador como el inspector en lo que le corresponde cada uno es responsable de eso aún los términos que indica el código nosotros dentro del colegio de ingenieros y mesores estamos de forma voluntaria por ejemplo llevo muchos años haciendo trabajo voluntario y los muchachos Nino Correa y los bomberos me llaman pues yo los ayudo cuando hay colapso de estructura cuando ocurrió lo de las piedras la explosión yo me llamaron yo estuve ahí con los muchachos para que la parte de búsqueda y rescate se haga de forma segura así que nos envolvemos con la comunidad yo trabajo por cuenta propia yo no tengo un sueldo así que cada vez que yo hago estas cosas las hago de corazón las hacemos y no estoy solo hay muchos ingenieros a nivel isla que hacen lo mismo trabajo voluntario por el bienestar de nuestra comunidad el bienestar de todos y es importante que técnicamente hay soluciones para todos nosotros nos enseñan y estudiamos eso es cuestión de buscar la forma de unirnos tanto el gobierno la empresa privada los ingenieros que aquí hay unos recursos extraordinarios los contratistas unos contratistas extraordinarios y buscar la forma de trazar una línea y a partir de ahora en adelante hacer las cosas como deben ser muchas gracias presidente gracias a ustedes muchas gracias compañeros senadores y muchas gracias a los ingenieros que nos acompañan hoy yo creo que concluimos que hay que darle seguimiento a nuestro país y que muchas veces hay falta de voluntad de hacer las cosas yo creo que tenemos que insertarnos tanto el gobierno como la empresa privada en trabajar buscar una solución permanente a estos problemas recurrentes que aquejan al país que son muchísimos y que busquemos alguna forma en conjunto de resolverlo y le agradezco a ustedes que estén aquí con nosotros esta mañana de verdad que súper agradecida y verdad ahora mismo culminado el proceso de las preguntas los excusamos y le agradecemos de verdad que hayan estado aquí y le agradezco que yo sé que van a seguir su trabajo no termina hoy en esta vista pública yo sé que vamos a continuar trabajando juntos y se lo agradezco corazón claro que sí y bueno nada si me permite señora presidenta de parte del colegio de ingenieros queremos agradecer la oportunidad que nos da y más aún el que hayan tenido la iniciativa de discutir un tema como este que nos hace desde hace años nos hace mucha falta porque si no se empieza a discutir pues no vamos a poder hacer ningún remedio o quizás cuando llegamos ya es demasiado tarde así que le agradecemos enormemente que se tomen esta iniciativa de tocar estos temas que son tan importantes para la comunidad se hizo un comentario aquí de la función del colegio en todos estos temas que son de el tema de la columna corta que ahora todo el mundo sabe la columna corta de las escuelas principalmente de las escuelas se ha estado señalando por años y Félix mejor que yo sabe de esa dinámica ¿qué pasa? ahora hay dinero para que tiene AFI para dedicar a ese tema el colegio se ha expresado en la forma en que eso se debe estar enfocando ¿nos han hecho caso? no ¿nos han hecho caso? no llevamos desde el principio informando al gobierno que es un error lo que se está haciendo es un error porque se está engañando al pueblo invirtiendo en millones y millones y millones y al día de hoy hasta nos hemos reunido en el colegio de ingenieros agrimensores con la gente de AFI con los ingenieros de ellos va a un contrato multimillonario más de 200 millones de dólares y eso no soluciona hermano nosotros le estamos y nosotros le presentamos con ingenieros estructurales opciones mucho más económicas y más seguras todavía que lo que es lo que están haciendo de ponerle la fibra de carbón a la columna la forma en que están atacando la problemática no es la solución correcta ¿y ustedes le han presentado esa alternativa? y nosotros se la presentamos hubo una reunión en el colegio en el colegio en el colegio en el colegio estaba el director de AFI ¿y cuál ha sido la receptividad que han tenido? nada ¿ninguna? y no es la primera vez venimos desde el principio de año cuando supimos que se iban a tomar la iniciativa de arreglar esas escuelas trayendo el tema y de forma voluntaria nosotros hasta debemos las soluciones mira hasta esto de esta forma hasta detallitos se lo damos y no sé por qué no hubo una tesis de maestría no creo que fue de doctorado de un estudiante de Mayagüez dirigido por el ingeniero que dirige la red el Puerto Rico Strong Motion Network que tiene que ver con o sea hay la red sísmica y hay este el Puerto Rico Strong Motion el dirige eso este 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 muchacho hizo un estudio para su maestría de qué tenía que hacerse para reforzar la estructura del edificio creo que era de dos pisos para que resistiera los de acuerdo a los requisitos sísmicos actuales y era poniendo uno o unos extremos de paredes en cada uno de los salones o unas paredes en los extremos que atienden todos esos problemas y la columna nunca se entera de que el edificio va a tratar de moverse porque no se va a mover producto de la pared o sea nada de eso se está tomando en cuenta nada si gracias es cuestión también de las agencias que se pongan de acuerdo unas entre otras el gobierno como les dije anteriormente es falta de voluntad para mí es falta de voluntad de trabajar con los grandes problemas del país y la responsabilidad del gobierno de velar por la seguridad de los ciudadanos así que ellos son los que se tienen que poner de acuerdo y ustedes siempre han sido colaboradores y yo lo sé y que tienen un rol o que se deben inmiscuir más también de tener un rol más protagónico la empresa privada con el gobierno pero principalmente esto recae sobre el gobierno es tener voluntad para hacer las cosas y resolver esos grandes problemas del país yo creo que ese es el mensaje que deben llevar el gobierno tiene que ser más proactivo y tiene que demostrar eficiencia definitivamente para cambiar un poco la imagen que se tiene en nuestro país de lo que somos nosotros los que representamos al gobierno de lo que es el senador de lo que es el gobernador de lo que son los representantes de lo que son las personas que traen el gobierno que la imagen que tenemos ante el pueblo es bien fea por decirlo exacto exacto y entonces pues yo creo que que gran parte de hacer cambiar esa mentalidad que la gente tiene lo que es el gobierno le toca al gobierno también nos toca a cada uno de nosotros así que nada nuevamente le agradezco que estén aquí y gracias por todo lo que principalmente me han nutrido a mí de información y de conocimiento de ese que ustedes tienen nada mil gracias a los excusos de esta de esta vista pública del día de hoy y terminada la agenda de trabajo se cierra esta vista pública de la comisión de innovación telecomunicaciones urbanismo y infraestructura del senador de Puerto Rico sobre las resoluciones del CERA 271 y 273 hoy jueves 16 de diciembre del 2021 a las 1 y 10 de la tarde muchas gracias y buenas tardes a todos gracias buenas tardes a todos